Bueno, pues vamos a ir empezando esta mesa en la segunda jornada de la Cuarta Escuela de Pensamiento Feminista de Amasturies. Esta mesa que lleva de nombre La lucha por una vida digna es sindicalismo feminista. Y antes de iniciar con la mesa en sí, le vamos a dar la palabra a Alba García, que es la portavoz del caso de La 6 de la Suiza, y os lo va a contar ella. Hola, buenas tardes a todas. Gracias a Amasturias por permitirnos hablar de La 6 de la Suiza en este espacio. Bueno, la mesa que presentamos hoy al final es sindicalismo y feminismo y lo que yo os voy a contar es un caso de represión por sindicalismo y por feminismo. En Gijón ya prácticamente todo el mundo conoce quién son las 6 de la Suiza, pero no nos cansaremos de hablar de ellas hasta que este caso no se cierre como tiene que cerrarse, que es en libertad con las 6 condenadas por hacer sindicalismo. Siempre que empezamos hablando a aquella gente que no sabe quién son las 6 de la Suiza, contamos que este es un caso de mujeres, que cuidan de mujeres y que lo han hecho en espacios públicos. Que hemos ocupado los espacios públicos y que por eso han sido castigadas. Han sido castigadas por ser mujeres y por ser sindicalistas. Porque las 6 de la Suiza lo que hicieron fue acompañar a una compañera que sufría acoso sexual y acoso laboral, que con mucho miedo pero con mucha valentía dio un paso alante y dijo que no iba a seguir permitiendo esa situación en su entorno de trabajo. Y a esas mujeres que la siguieron y la acompañaron empezaron a reprimirlas. Primero fueron detenidas, después se abrió un macro proceso en el que 35 personas fueron imputadas, todo el mundo, todo el mundo que pasó por allí en algún momento fue imputada. Hasta la vecina que bajaba con una cacerola y le decía a su marido, grita porque esto sabemos que es mala gente, hasta esa mujer. O sea, quiere decir, se abrió un macro proceso en el que lo que se estaba juzgando era una manera de hacer sindicalismo. Porque allí nunca se preguntó cuál había sido la participación real de cada una de ellas en el caso, ni qué pasaba con la trabajadora que estaba reivindicando, si era verdad que su empresario la acosaba en su espacio de trabajo. No se preguntó nada más que eran 6 mujeres que dieron la cara y dieron un paso adelante por una compañera que sufría un acoso. Un acoso que se agravó porque ella se quedó embarazada y su empresario pensó, porque es un sano hijo del patriarcado, que puede opinar sobre el cuerpo y la maternidad de las mujeres. Y entonces empezó a dejarla por estar embarazada. Hasta llevarla al extremo de obligarla a mover un saco de harina de 25 kilos que le produjo un desprendimiento en el que casi pierde a su hijo y no la dejó que fuera atendida por los servicios médicos hasta que no terminó su jornada laboral. Entonces, este señor nos quiere hacer creer que es un buen empresario, que es buena con sus trabajadores y que él lo que hacía era perfectamente legal. Y yo, después de conocerlo, después de 6 años de proceso, creo que de verdad piensa que estaba en su derecho de decirle a su trabajadora qué era lo que iba a hacer con su cuerpo, lo que iba a hacer con su maternidad y que los derechos laborales, bueno, es de Vox, pues no tenía por qué cumplirlos. Estas cosas de vamos a tener cuidado con los espacios de inmunidad que le damos al patriarcado y que le damos al capitalismo. Bueno, pues estas 6 mujeres valientes que dieron un paso adelante están condenadas a 3 años y medio de cárcel y a una multa de 150.000 euros. O sea, eso es a lo que nos estamos enfrentando. En primera instancia fueron condenadas 8 compañeras de las primeras 30 que fueron juzgadas. La Audiencia Provincial de Asturias absolvió a dos y han quedado las 6 compañeras ahora, que son las que conocemos como las 6 de la Suiza, que están pendientes de que se admita el caso a estudio o no en el Supremo. O sea, estamos en el momento de que el Supremo puede decidir si es suficientemente importante este caso, si vulnera la libertad sindical, si vulnera la libertad de género y si ha habido una vulneración de la tutela judicial efectiva, porque allí nadie probó qué era lo que habían hecho estas mujeres, porque no habían hecho nada más que estar en una puerta de una pastelería pidiendo que se cumplan los derechos de las mujeres y los derechos laborales, o sea, lo que ha sido toda la vida hacer un piquete. Entonces, el Supremo tiene que decirnos ahora si va a dignarse a entrar a conocer esta situación o no. Si lo hace, pues tendremos que seguir esperando con la carga emocional que supone llevar 6 años, 7, en un proceso de estas características y si dice que no, pues mañana mismo podemos estar viéndonos con que hay que intentar que no entren en prisión. Entonces, hay quien dice libertad de las Islas Suizas, yo digo que las Islas Suizas no entran en prisión porque es de justicia que no entren en prisión. Iremos a Estrasburgo si hace falta, pero esto hay que insistir en que es un ataque contra los derechos de las mujeres y que es un ataque contra todo el movimiento sindical, porque lo que nosotros hemos hecho no es más que defender los derechos de las mujeres y los derechos de las trabajadoras. Y por lo tanto, estamos condenadas por ser trabajadoras y estamos condenadas por ser obreras, pero seguiremos siendo trabajadoras y seguiremos siendo obreras. Y aunque nos condenen a galeras, seguiremos remando. Gracias. ¿Quieres contarlo? Es que se me olvida siempre la parte de marketing, perdonadme. En realidad con las Islas Suiza vendemos aceite de una cooperativa de Jaén, vendemos camisetas, vendemos de todo. Quiero decir, porque 150.000 euros, como comprenderéis, no los podemos sacar así como de abajo de una piedra de un día para otro. Pero entonces, si buscáis en redes sociales, tanto el sindicato CNT de Gijón como el grupo de Sofitulasis de la Suiza, está toda la información de cómo se puede colaborar con el conflicto. Es que yo me quedo con la parte jurídica y con la parte de la Isla y el marketing se me olvida, pero luego me ríen. Gracias. Gracias, Salva, por estar aquí hoy y dar la cara y poner el cuerpo siempre. Bueno, vamos a iniciar entonces esta mesa, esta pedazo mesa, que yo cuando me puse a pensar cómo voy a moderar, ya perdí el número de cuenta, pero siete o ocho participantes, dije a ver cómo hago esto. Pero bueno, vamos a intentar que sea lo más dinámica posible. Vamos a hacer como una especie de dos bloques en los que van a intervenir una vez cada una y luego vamos a abrir un pequeño espacio de intervención para el público. Bueno, como sabéis, en los últimos años vivimos un ciclo de movilizaciones feministas de carácter masivo, vivimos muy vulgas feministas a nivel también internacional y que yo creo que visibilizaron luchas, sobre todo las vulgas feministas, luchas muy vinculadas al trabajo doméstico, reproductivo, precarizado, migrante. O sea, creo que permitieron ampliar la forma de conceptualizar y comprender el trabajo y nos ofrecieron, yo creo que claves, tanto para analizar más eficazmente el mundo del trabajo y toda su complejidad y para intervenir. No me voy a liar, o sea, en esta mesa nos queremos preguntar y pensando, o sea, yo en los objetivos que veía es con una mesa tan chula y diversa, que eso también es muy guay, que cada una viene de trayectorias militantes y sindicales muy concretas y muy diferentes, que se mezclan también formas de hacer sindicalismo más tradicionales con formas de hacer sindicalismo que tomaron cuerpo en los últimos años y creo que eso va a ser una mezcla muy chula y que puede salir algo muy útil tanto para la reflexión como para la acción colectiva. Por eso voy a empezar ya a lanzar, voy a hacer una moderación bastante guiada, voy a lanzarles preguntas a cada una, así que a ver qué tal sale. Lucy, no sé si nos escuchas. Ah, bueno, me falta presentar a los ponentes, claro, lo casi más importante. Para hablar de todo esto y en esto que decía de trayectorias diversas y luchas desde el sindicalismo, me acompañan, bueno, pues unas pedazos mujeres luchadoras. Ana Carpintero, que es una histórica sindicalista de Sishon, de la corriente sindical izquierda, está aquí en mi derecha. Lucy Caballero, conectada desde Argentina, compañera del movimiento Ni Una Menos, investigadora en deuda y en género. ¿Nos oyes bien, Lucy? Sí, perfecto. Vale. Madi Isasi, que es secretaria de Feminismos del sindicato LAB, un sindicato mayoritario en Euskadi. Ana Pinto Isandra, de Jornaleras de Huelva. Úrsula, de la responsable de Igualdad de Comisiones en Asturias. Y Carolina, del sindicato de inquilinas de Madrid. O sea, como veis, está la cosa muy interesante. Entonces iba a empezar por Lucy, haciéndote una pregunta. No sé si nos escuchas bien. Bueno, introduje la mesa hablando un poco del ciclo que vivimos. Este bloque, de hecho, pretendía que fuera un poco de balance de este ciclo. Y decía que habíamos vivido este ciclo de movilizaciones y de huelgas. Y yo quería preguntarte en concreto, Lucy, para que nos dieras las coordenadas de cómo se reinventó el sindicalismo, especialmente al calor de la huelga feminista. Y en qué sentido el sindicalismo feminista puede seguir siendo una herramienta contra la precariedad, no solo laboral, sino vital, de la actualidad. Bueno, muchas gracias, compañeras y compañeres, por la invitación. Para mí un gusto estar en esta escuela y compartir también el panel con ustedes y con las otras compañeras que van a hablar. Bueno, creo que es importante caracterizar el ciclo. Como decían al inicio, tenemos que, nosotras estamos haciendo ese ejercicio hace un tiempo ya de entender qué es lo que se produjo como innovación política, como invención política, como saldo organizativo. También para pararnos y afirmarnos en esos saldos y también resistir en los momentos de mayor contraofensiva desde esos logros y desde esas innovaciones que producimos políticamente. Para nosotras, la huelga feminista, es decir, como vos bien decías, yo soy parte del movimiento Ni Una Menos, que empieza en el año 2015 con la consigna Ni Una Menos, pero que en el año 2016 empezamos a hablar de huelga, de huelga feminista, y para nosotras eso ha sido un salto cualitativo en el movimiento, en varios sentidos. En el primer sentido, en términos de habernos apropiado desde el movimiento de una herramienta tradicionalmente asociada al movimiento obrero masculino, sindicalizado, en un sentido clásico, y que ha, pero no solamente por eso, sino porque ha permitido desplegar un proceso de pedagogía de masas sobre cuestiones importantes como el trabajo, la relación entre violencias económicas y violencias machistas, el lugar y la importancia de las tareas reproductivas en la producción de riqueza, la importancia de nombrar a otras realidades laborales como trabajo, que sin embargo, antes de la huelga quizás no eran vistas o no eran tratadas como trabajo, ¿no? La huelga ha sido un salto cualitativo para nuestro movimiento. En ese momento, la huelga ha permitido que se genere un encuentro virtuoso entre el sindicalismo y el feminismo, y los feminismos, ¿no? Siempre hablamos con compañeras que están en sindicatos, que desde nuestra experiencia política militante vivíamos la militancia sindical con la militancia feminista escindida. Incluso había cierta desconfianza entre quienes estaban en un sindicato, de parte de quienes estábamos en movimientos feministas, feministas y viceversa, ¿no? Y creo que la huelga ha permitido generar una combinación, una confluencia que no había sucedido en otros momentos de nuestra historia, de nuestros movimientos, ¿no? Y que nosotros decimos que ha sido una confluencia que se dio adentro como afuera. Quiere decir que permitió, digamos, darle fuerza a los liderazgos feminizados en los sindicatos, pero también generar instancias de organización por fuera de los sindicatos. Porque había y hubo necesidades de generar fuerza por fuera de estructuras, que quizás son estructuras patriarcales, estructuras que llevan muchos años incluso sin democratizarse. Había una necesidad muy grande de generar otros espacios afuera de las mismas estructuras que pudieran alojar a esas compañeras que estaban dando disputas en esas instituciones. Por eso esas instancias nosotras las llamamos las asambleas feministas, que fueron el método que nos dimos movimiento para organizar las huelgas internacionales que desde el año 2017 se vienen realizando. Algunas otras ganancias de este ciclo que para mí son importantes, ¿no? Como esa reapropiación de la huelga por parte del movimiento feminista no ha sido de cualquier manera. Ha permitido discutir cuáles son los motivos legítimos para parar. Ha permitido discutir quiénes pueden parar, incluso para quienes no pueden parar, ¿no? Porque ha permitido también pensar esas realidades laborales donde, por ejemplo, no es fácil identificar un patrón y poder, o incluso en las tareas de cuidado, donde parar significa dejar de cuidar a alguien, ¿no? Eso ha permitido incluso pasar... En la huelga feminista ha permitido pensar el paro incluso en el momento de la imposibilidad. Pero también pensar quiénes son las sujetas y los sujetos del trabajo. La importancia del trabajo migrante, la importancia en nuestra región del trabajo comunitario que realizan las trabajadoras de lo que aquí llamamos economía popular. Nosotras hemos dicho que en nuestras asambleas la importancia de repensar quiénes están en conflicto con el capital. Algo que salía mucho, ¿no? ¿Por qué pensar que solamente estaban en conflicto con el capital las compañeras obleras sindicalizadas bajo sindicatos tradicionales? ¿Y por qué no pensar que una trabajadora sexual que está siendo criminalizada por la policía también está en conflicto con el capital? También está siendo... También ahí hay un conflicto de clase. Y creo que esas asambleas, con esa característica que nosotras llamamos transversalidad, que quiere decir un feminismo masivo que ha permitido interpelar distintos sectores y sobre todo generar instancias de elaboración política para distintos sectores, ha permitido entonces... Ha sido como una escuela política para muchas de nosotras para repensar esta idea de que se está en conflicto con el capital. Algunas de las otras cuestiones importantes también. La confluencia entre el sindicalismo y el feminismo, que hoy estamos nombrando como sindicalismo feminista, ha cambiado la agenda sindical. La agenda sindical no es la misma. Hoy se incorporan otras demandas y además se discuten jerarquías dentro de la agenda sindical. Por ejemplo, la incorporación en nuestro país de lo que han sido las demandas de las trabajadoras comunitarias, como también demandas importantes para todo el movimiento sindical, incluso para trabajadoras que están formalizadas. Pero también la importancia, por ejemplo, de incluir en la discusión paritaria la discusión sobre licencias, sobre licencias maternales, paternales, incluso incluir en la paritaria la discusión sobre el cuidado, el despliegue de protocolos contra la violencia por razones de género en distintos espacios. Ha sido también el encuentro entre feminismos y sindicalismos ha permitido cierta democratización de los sindicatos e incluso la aparición de nuevas formas sindicales. Y esto es importante. Muchas veces discutimos con otras compañeras, no es solamente pensar los sindicatos que ya existían, que muchas veces no nos terminan de resultar espacios quizás interesantes o espacios abiertos a estos nuevos emergentes políticos, sino también la aparición de nuevos sindicatos. En nuestro país han aparecido sindicatos de trabajadoras del hogar, sindicatos de trabajadoras de plataforma, es decir, ha habido un proceso de sindicalización también al calor de las huelgas feministas. Pero también ha permitido, por ejemplo, incluir dentro del repertorio de acción sindical discusiones como la discusión de las pensiones. Nosotras, por ejemplo, aquí en Argentina venimos llevando una pelea muy fuerte desde el feminismo y en alianza con el sindicalismo contra las reformas y los planes de austeridad del Fondo Monetario que intenta justamente recortar las pensiones que están destinadas a aquellas mujeres que no han cumplido los años de aportes laborales por estar, por ejemplo, o trabajando informalmente o por haber estado toda su vida cuidando su casa. Hay leyes que permiten que esas mujeres se puedan jubilar y son las que están atacando el Fondo Monetario. En la confluencia entre sindicalismo y feminismo hemos podido proporcionar y, digamos, instalar un lenguaje de género para pensar en esa discusión con el Fondo Monetario. Es decir, parándonos en la pedagogía que se hizo sobre la huelga feminista, sobre todo lo que es trabajo, no solo sobre lo que hacemos en el presente, sino también sobre lo que realizamos en el pasado, que hoy no es reanmunerado y que esas mujeres no se pueden pensionar, hemos podido generar una confluencia para presentarnos al Fondo Monetario en sus sucesivos internos por dar de baja a esas pensiones, algo que hemos logrado por ahora sostener. Y como hay un punto también, como para ir también finalizando y comienzo en hacerlo en ocho minutos, para nosotras el sindicalismo feminista también es un sindicalismo que permite repolitizar áreas de la reproducción social. Es decir, no solamente nos quedamos pensando el salario o pensando las tareas reproductivas en el ámbito doméstico o comunitario, sino también, por ejemplo, para nosotras una experiencia de sindicalismo feminista ha sido aliarnos al sindicato de inquilinos e inquilinas de la Ciudad de Buenos Aires para poder desplegar una estrategia que una las demandas del movimiento feminista con las del sindicato de inquilinos y de inquilinas, poniéndole un lenguaje feminista a esa demanda. Por ejemplo, pensando que son los hogares donde hay jefatura feminizada, hogares monomarentales, los que más deuda por alquiler acumularon en la pandemia, o los que más aprietes y amenazas reciben por parte de los propietarios de las viviendas. Y entonces, repolitizar ese espacio de la vida y de la reproducción social, como es el acceso a la vivienda, es también para nosotras parte de lo que este sindicalismo feminista nos puede proporcionar como horizonte y como clave de repolitización frente a los planes de austeridad y como lucha contra la precariedad. Por ahora, lo dejo por aquí. Gracias, Lucy. Cogiendo, bueno, o en coherencia con lo que nos acaba de contar Lucy y cogiendo una idea de la italiana Sincia Ruzza, que nos invitó a pensar esta nueva ola o este ciclo feminista como un proceso de radicalización y politización de la subjetividad de las trabajadoras, sobre todo también de las jóvenes, de las precarias, de las mal pagadas, de las no remuneradas, de las explotadas y de las acosadas sexualmente en sus lugares de trabajo. Y ella afirma que emergió como una subjetividad combativa y de clase. Esa es una idea que os quería lanzar a Amadilla, a Úrsula, del SAP y del LAB, perdón, y de comisiones. Y por otro lado, en los últimos años observamos como la clase trabajadora asalariada está cambiando. Y como una gran parte de esta clase trabajadora se concentra especialmente en todo el sector servicios ampliamente nombrado. Un sector especialmente feminizado y un sector especialmente precarizado. Entonces os quería lanzar dos preguntas a las dos. Por un lado, si consideráis que el feminismo es una puerta de entrada para la construcción de un sujeto de clase. Y por otra, ¿cuál es el papel que están teniendo los sindicatos? Además con una experiencia muy concreta como puede ser la de Madi en Euskadi. En estos sectores, que decía, hipermenizados y hiperprecarios. Como podemos hablar del sector de la limpieza, atención a domicilio, KELIS, etc. Así que os paso el micro. Vale. Sí, por lo que sería. Lo primero, dar las gracias a Em por esta invitación a este espacio tan interesante. A la primera pregunta, rotundamente en sí. Bueno, yo creo que desde Lab creemos que el feminismo nos ha dado las principales claves para rehacer un poco nuestra estrategia y nuestro modelo en los últimos años en un contexto en el que el principal reto del sindicalismo está siendo también un poco eso, la recomposición un poco del sujeto de clase, quién pertenece a ese sujeto y qué realidades estamos viviendo en el sistema capitalista heteropatriarcal. ¿Por qué este debate en este momento? O sea, bueno, nos trashacíamos un poco el análisis de que, bueno, estamos en una crisis estructural del sindicalismo, sobre todo a nivel europeo, estamos en una crisis de representatividad también, en los sindicatos muchas veces, porque a quién representamos. es verdad que el hecho de que históricamente las mujeres hayan sido excluidas por ejemplo de los sindicatos no ha generado ningún choque, ningún debate o ninguna crisis súper explícita en los sindicatos en los últimos años, pero es un análisis que si hacemos sale rotundamente. En una crisis de legitimidad también, en los sindicatos, en nombre de quién hablamos muchas veces y ligado con eso también, una crisis muchas veces de eficacia, que tenemos unas herramientas que para llegar a unas realidades no alcanzan muchas veces. Entonces, frente a esto hay como dos opciones. Una, seguir en la estrategia y en el modelo sindical basándote un poco en el modelo que el estado de bienestar le ha dado un poco a los sindicatos y seguir reproduciendo ese modelo o apostar por un modelo nuevo y un poco bueno, estar dispuestas a plantear unas reflexiones a desnudarte también y a repensar unos modelos desde el inicio y unas estrategias para finalmente bueno, con el objetivo de que el sindicalismo tiene que ser una herramienta para que tenga capacidad de incidir en las realidades y no podemos esconder unas realidades o sea, no podemos hacer más invisibles todavía unas realidades entonces, con este objetivo bueno, necesariamente y nosotras hicimos un proceso un poco en el sindicato en el año 2017 que se llamó Virpenschaten que es repensando la estrategia sindical y un poco bueno, con sus más y con sus menos pero la apuesta era un poco eso, o sea, disponerte a dar estos debates y disponerte a cambiar el modelo sindical y repensar un sindicalismo bueno, básicamente para el objetivo de seguir transformando la sociedad para la transformación social entonces, creemos que bueno, las bases para la renovación de un proyecto sindical son un poco eso, o sea, que los sindicatos seguimos, o sea, tenemos que seguir siendo lo que dice la clase trabajadora y no el sujeto o sea, el papel que nos da el Estado propiamente ¿qué hace falta para hacer este cambio o estos procesos y qué ha aportado el feminismo? yo creo que bueno, hacen falta proyectos, modelos, estrategias y prácticas sindicales renovadas y hay que mirar al sindicalismo desde el feminismo desde el ecologismo desde la izquierda y desde la soberanía el feminismo en los últimos años ¿no? un poco bueno, Lucy también ha puesto encima de la mesa diferentes experiencias del movimiento feminista como son las huelgas feministas y o sea, ha aportado para mí cambiar el marco de pensamiento que muchas veces arraigamos en los sindicatos que es un marco de pensamiento muchas veces incluso establecido por el capital y en el conflicto ese de capital trabajo pero nosotros creemos que hay que traer la mirada de la economía feminista y entender el trabajo y el conflicto con el capital desde la propia vida y desde el propio sostenimiento de la vida entonces esto te hace cambiar el paradigma y bueno un poco mirar a la realidad también desde otra prisma teniendo en cuenta o intentando tener en cuenta todo el iceberg que luego en la siguiente pregunta también hablaremos sobre la necesidad de visibilizar el trabajo de los cuidados y demás entonces bueno y nos dice también el feminismo para mí una cosa importante que ha aportado también es bueno tener en cuenta que para tener en cuenta todas las realidades hace falta también traer una mirada interseccional al sindicalismo yo creo que en este sentido en Euskal Herria también en los últimos años con las luchas sindicales de los sectores feminizados y demás se ha dado un salto muy grande en la participación política sindical de las mujeres ha aumentado una barbaridad y bueno ahora se ha dado el salto del sindicalismo intentar acercarse al feminismo intentar tender puentes y ahora hay muchos agentes feministas integrados ya dentro de los movimientos sociales entonces lo que un poco el reto ahora es intentar incidir también en el cambio del modelo sindical y bueno desde las experiencias un poco más concretas de qué papel han tenido los sindicatos en diferentes luchas yo querría solo comentar dos ejemplos que desde el app por ejemplo ponemos bastante en valor que sí que es verdad que todavía evidentemente queda mucho camino y los sindicatos todavía tienen muchas barreras para llegar a ciertas realidades y se responde un poco todavía desde esa mirada androcéntrica que ha tenido siempre el sindicalismo y quién ha sido el sujeto del sindicalismo y demás pero bueno yo creo que por ejemplo en el sindicato se ha creado hace un año aproximadamente la sección sindical de trabajadoras de hogar por primera vez en Euskal Herria y están intentando bueno pelear un convenio propio que no tienen las trabajadoras de hogar y llegas a ese a poder abrir esos escenarios cambiando la manera de hacer sindicalismo cambiando los horarios del sindicato por ejemplo no puede estar cerrado los fines de semana que son las únicas horas que libran por ejemplo las trabajadoras de hogar cambiando también bueno los esquemas que tenemos por ejemplo sin pedir afiliación a ciertas trabajadoras cambiando los esquemas que orgánicamente tenemos muchas veces los sindicatos o entregando las llaves del local del sindicato y el material para poder generar unos espacios en los que unos sujetos que han estado fuera del sindicalismo se puedan empoderar y puedan hacer procesos propios y para mí eso sin los aportes del movimiento feminista no sería real hoy en día en el sindicato otro de los ejemplos feminizados que podría poner es el de las limpiadoras que justo esta semana después de 100 días de huelga las limpiadoras de Osaquideza de salud de la comunidad autónoma vasca han conseguido una homologación con las trabajadoras públicas de limpieza estos sectores que muchas veces son subcontratados precarizados y tal y también para mí ha sido un ejemplo de una nueva manera de hacer sindicalismo porque bueno han repensado lo de las siglas de los sindicatos han creado dinámicas nuevas se han puesto pasamontañas con pelucas y con fregonas han ocupado la oficina del despacho de la consejera de salud o sea son como elementos nuevos de politización desde el feminismo y desde el sindicalismo que hasta ahora igual no nos planteábamos porque bueno porque el sujeto del sindicalismo también era otro y bueno luego también entraremos a ello pero yo creo que se ha dado o sea el feminismo ha traído al sindicalismo unas o sea nuevas oportunidades para hacer sindicalismo feminista y gracias a eso por ejemplo en Euskal Herria en estos momentos la mayoría de los conflictos sindicales la gran mayoría el 70% o así son de sectores feminizados o sea se ha dado un empoderamiento también de estos sectores que es una barbaridad es verdad que todavía nos estamos encontrando con aún encendiéndose tantas luchas y tantos fuegos está siendo súper difícil llegar a logros concretos por ejemplo cuando salen los trabajadores del metal de Vizcaya hacen tres días de huelga y ya están para firmar y no en los sectores feminizados pues bueno es que es también una conclusión que sacamos o sea al igual que se le da diferente valor al trabajo que hacemos las mujeres la lucha sindical de las mujeres también muchas veces está evaluada cero reconocida y demás entonces bueno pero yo creo que hasta ahí yo creo que yo creo que voy a ser mucho más mucho más breve porque lo que no quiero es repetirme a ver me gustó mucho lo que lo que decían antes de reinventar el sindicalismo y la clave es esa como lo reinventamos participando quiero decir en esta mesa somos personas muy diversas somos venimos de organizaciones muy diversas pero perdón es que luego me pongo intensa y a ver a ver que me perdí ahora eso que todas las trayectorias cada una yo por ejemplo soy precaria toda mi vida llevo siendo precaria empecé en el año 90 trabajando en comercio a tiempo parcial temporal o sea precaria de manual toda la vida y como como lo asumes bueno pues como todas mal que te que te permite pues lo que vamos a ver en esta mesa estar organizadas lo que decías tú de por ejemplo las huelgas del metal hay que tener en cuenta que como aquí la minería son son sectores muy masculinizados y muy sindicados o sea tener en cuenta que por ejemplo UNOSA tenía 32.000 trabajadores y digo es porque había mujeres pero poquillas y la mayoría estaban afiliados a al sindicato que les pareciese entonces era muy fácil organizar lo bueno y lo malo que tienen sindicatos por ejemplo tan grandes como comisiones obreras en este caso yo voy a hablar del mío pues es eso es una estructura muy grande y a veces somos lentas ¿vale? somos lentas porque bueno porque todos los procesos llevan asambleas discusiones votaciones informes y hay veces que somos muy lentas ¿vale? pero bueno también después a la hora de convocar por ejemplo cuando hablabas de la de la huelga de supermercados yo me acuerdo que a las 11 de la noche un viernes me sonó el móvil whatsapp convocando a toda la gente a ir a cortar en el ¿cómo se llama? en el centro este logístico ¿no? entonces claro el sindicato ya no es que cierre el edificio el sindicato no es el edificio en la calle Santa Teresa o aquí en en la pincadilla el sindicato es otra cosa somos la compañera yo la otra compañera todas entonces es lo que os digo ¿cómo reinventamos el sindicalismo? pues haciendo sindicalismo participando organizándonos cada persona donde esté cómoda ¿vale? no voy yo aquí a llevarlo para mi casa pero tampoco tampoco es el el este yo creo que el sindicato en general pasa o por lo menos la vivencia que yo tengo porque a mí muchas veces me dicen esto de es que el sindicato cuando queremos a lo mejor excusar algo de bueno pues a ver volvemos a lo de antes somos una estructura grande y en en nuestra casa en nuestras casas tenemos también pues hay machistas hay homófobos y hay de todo ¿vale? porque somos estructuras grandes y a veces pues no bueno claro a ver entre más de 30.000 afiliadas y afiliados que tienes en Asturias pues hay de todo ¿vale? pero yo creo que vamos pasando del paternalismo a los lugares de codecisión cuando por ejemplo hablamos de no sé suponer pues eso que a lo mejor a un tío se le expulsa porque de hecho así que me acuerdo pasó no hace mucho se expulse a un delegado de una empresa porque insultó a compañeras en una mesa de negociación a compañeras de comisión sobrera se le expulsó fulminante pues eso a lo mejor hace un tiempo era impensable porque era una broma porque no sé qué porque no sé cuánto entonces vamos poco a poco y cuando te dicen es que somos un reflejo de la sociedad joder pero es que a mí la sociedad no me gusta tal como la tengo ahora entonces por eso por eso milito y participo ¿vale? el tema por ejemplo de la huelga feminista a mí es que claro me gusta me encanta participar en las asambleas porque cuando estás a lo mejor centrada en lo tuyo en tu libro en tu película de todos los días pues es cierto que a lo mejor te cierras un poco y no te llega lo del resto y me gusta muchísimo participar en esas asambleas yo lo de bueno esto de por ejemplo volviendo otra vez a lo del súper en lucha que curraron como bestias digo curraron porque yo acompañé quiero decir o sea acompañé como acompañaron muchas personas lo peor del mundo es yo por ejemplo fui a un piquete y lo peor del mundo es que te salga una compañera a insultarte llamarte de todo en tu cara cuando los derechos que estás exigiendo no son solo para ti porque yo no conozco a ninguna que haya que haya vamos que haya dicho que no quería las mejoras que se consiguieron sentando a la patronal a negociar el súper en lucha fue se paralizaron los comercios no había manera de sentar a la patronal a negociar el convenio y lo que se hizo fue una huelga en pleno diciembre máxima venta si yo ya os digo que llevo desde el año 90 trabajando en comercio si a mí alguien me dice que iba a haber una huelga en comercio vamos no me lo creo en los días de mi vida paralizaron el comercio minorista sentaron a la patronal y se alcanzaron muchísimas mejoras no voy a entrar yo aquí ahora porque además no conozco el convenio no lo conozco en profundidad y luego a lo que a lo que estamos ahora porque claro vas viendo que que bueno que hablaremos también después un poco de cómo llegar a todos los sectores lo que decía de la de las empleadas de hogar cuando tú estás trabajando de una manera a ver aquí en Asturias joder minería industria pasas a bueno sectores como comercio hostelería también que se están moviendo muchísimo pero por ejemplo ayuda a domicilio empleadas de hogar como hostias haces prevención de riesgos laborales dentro de esos hogares con lo de la inviolabilidad del domicilio como voy yo a hacer una evaluación de puestos si no me autoriza el dueño o la dueña de la casa es súper complicado y luego a ver habrá que inventarse maneras que no digo yo que haya que pasar a otra cosa hay que inventarse maneras y hay que hacer alguna envolvente o por ejemplo nos pasó yo creo que a las compañeras que somos de sindicatos nos pasó a todas durante la pandemia esto de que coja esto de teletrabajar o sea coges tus papelotes tu ordenador la que puede si se va para su casa a teletrabajar pero de paso concilia de paso cuida de paso eso no es teletrabajo yo encima en vez de estar en una oficina voy a estar en mi casa pago yo mi internet pago yo mi calefacción pago yo bueno pues todavía había gente que decía no no si yo teletrabajando estoy encantada y decía pero tú no te das cuenta de que ciertas cosas que debe asumir quien te contrata las estás asumiendo tú es un gasto que te están generando y la gente estaba encantadísima porque mientras podía bueno y aparte luego yo lo de socializar o sea la parte esta de ir a individualizar el trabajo que siempre siempre hablamos de que las luchas sindicales y los avances en en derechos en general y en derechos laborales es tener organización propuesta y movilización porque si no movilizamos si salimos todas las que estamos aquí ahí ha cortado la carretera pero no sabemos para qué vale pues entonces hay que tener propuestas y hay que tener organización yo es de la única manera que sé a lo mejor habrá que hacer otras maneras pues eso a través del whatsapp o a través de redes vamos a utilizarlas pero bueno eso animaros a que a que militéis y participéis activamente bueno esto ya veis como está hoy o sea que vale pensando en esta mesa y hablando mucho del ciclo y de las huelgas y del sindicalismo feminista como horizonte práctico y teniendo a Ana Carpintero aquí a mí me parecía importante recuperar experiencias organizativas anteriores aquí en Shishon el conflicto que mantuvieron las trabajadoras de Ike Ana fue trabajadora de Ike frente a la empresa Confecciones Gijón más conocida como Confecciones Ike cuando ésta decidió despedir a más de 277 trabajadoras fue algo histórico en Asturias no sólo a nivel de bueno sí de organización de mujeres en una en una fábrica y también algo histórico y que no se cuenta mucho y eso en una tierra con una historia de lucha obrera muy importante eso que no se cuenta ¿no? entonces por eso a mí me parecía importante que Ana hoy nos lo pudiera contar en primera persona un conflicto que duró 10 años un conflicto en el que innovaron hicieron formas de protesta social que merece la pena ser contadas y un conflicto o sea y a mí me parece también especialmente interesante cómo se sostiene un conflicto durante 10 años y en esas bueno en esas características ¿no? entonces eso es lo que quiero que Ana nos cuente nos cuente hoy en su intervención Hola a mí me toca me toca hablar desde la óptica de poner una patita en el pasado que no tan pasado digamos desde la vista blanda porque empecé a empecé a estar en el movimiento obrero en el 75 todavía me quedó o tuvimos que pelear partes de en la época más menos dura pero en esa época esa época de reconstrucción o de construcción de los sindicatos donde éramos artífices de la organización de la cual queríamos queríamos dotarnos eso para situarnos confecciones Gijón y que era una de las grandes fabriconas de la ciudad lo mismo que era tabacalera lo mismo que era cradi que daban empleo a cientos de mujeres en Ike llegamos a ser 600 y más 600 mujeres que a diferencia de ahora no estamos dispersas no estamos dos aquí uno aquí no sé si me explico estamos juntas en una fabricona vale y eso va a marcar dentro del panorama laboral también muchas muchas diferencias eh éramos mujeres que empezamos a currar con 12 años con 14 años que nos vino la regla en la máquina de coser y eso nos va a marcar doy estas pinceladinas porque después para entender el conflicto yo creo que yo creo que son fundamentales por tanto pasábamos en aquella época de la tutela de nuestros padres que firmaban nuestros contratos de aprendizaje etcétera etcétera a la tutela del empresario y después a la tutela de nuestros maridos y hacíamos ese tránsito de la manera más normal vale un tránsito en aquella época yo que bueno tengo mis añitos nací en el 55 pero yo todavía viví la dote matrimonial donde las mujeres no teníamos la capacidad también para decidir ni nuestros bienes económicos ni absolutamente nada de nada yo creo que esos son como indicadores y el indicador más importante es imaginamos que yo fui de las guayaves de las más jóvenes que fue fue gente que nació en el 40 y algo con o sea con una educación marcada férrea católica represiva patriarcal todo lo que queráis vale y eso nos marca porque fuimos capaces de sacudirnos de muchas cosas y bueno dar pasines adelante en nuestra en nuestra conciencia vale aprendimos lo importante que es la independencia económica la independencia económica es nuestro puesto de trabajo y eso es fundamental aprendimos aprendimos también a pelear en aquellos primeros convenios del textil que hacíamos las plataformas de reivindicativas donde planteábamos cosas tan elementales que nos parecen hoy como igual salario igual trabajo igual salario y cosas tan elementales reivindicábamos las guarderías laborales etcétera etcétera cosas tan sencillas como esas bueno deciros no obstante que los mullerones de Ike éramos privilegiadas en el sentido de que dentro del textil teníamos unas condiciones de trabajo mejores por decirlo de alguna manera y fuimos esquirolonas pero esquirolonas esquirolonas y tuvimos que hacer un largo aprendizaje un largo aprendizaje cuando te quitan lo que ansías lo que te hace ser algo como decíamos bueno pues es que nosotros estamos en el filo en el filo de la navaja este filo está para un lado o para otro el tener o no tener empleo el ser independiente o no ser independiente bueno estas son las pinceladinas que puedo decir de nosotras que yo creo que son muy importantes pero sobre todo ese lastre que teníamos tenemos que ser buenas madres buenas esposas buenas hijas todo eso y bueno nos soltamos el moño claro está somos somos hijas de la reconversión de los años 82 el textil fue un sector en reconversión que si tuviera que resumirlo muy brevemente donde se esperaba que el textil pudiera ser puntera al estilo de lo que estaba pasando en Italia la moda etcétera etcétera nosotros lo resumíamos en dos palabras la reconversión son los millones para el empresario y el desempleo y la precariedad para las currantas y eso fue como como pasó porque acabó desapareciendo el textil prácticamente en Asturias que no era poca cosa que había un censo de 7.500 trabajadoras 7.500 con los censos del vertical telita marinera nosotros desde el 82 el textil como tantos otros sectores feminizados no teníamos una trayectoria de lucha experiencias de lucha fueron cosas que tuvimos que ir acumulando con la experiencia de años y en esos años que decía Sara que duró nuestro conflicto ya de antes empezamos a constituir a organizarnos en sindicatos en los 70 más o menos en este caso tuvimos que hacer también el aprendizaje de movilizarnos de defendernos etcétera etcétera vale bueno la reconversión para nosotros significó una pelea que aparentemente es un poco difícil porque bueno pues es que yo antes tenía un empresario nosotros vivimos un proceso desde el 82 hasta el 94 más o menos que acabó donde el empresario que había antes Enrique López pues se le obligó prácticamente a dejar a dejar las acciones cuando la empresa ya era un cascaroncito vale dentro tenía poco y nosotros identificamos como empresario aquel que pone los duros que pone la organización y la dirección de la empresa y a mí bien eso era la administración en nuestro caso así era bueno claro era una pelea jodida porque era David contra Goliat era contra el monstruo al final de la administración bueno no quiero enredaros en cómo en cómo sucedió el conflicto no merece la pena pero sí deciros que nosotras nos convertimos en expertas cuando se trataba de hacer cálculo de nóminas etcétera etcétera cuando se trataba de pelear con los carroñeros en subastas aprendimos a hacer informes o analizar informes económicos para saber lo que era el activo el pasivo lavar el pasivo nos convertimos en expertas tuvimos que dar a todos los palos y tuvimos que saberlos defender en la calle tuvimos que competir en una época en los años finales de los 80 y el 90 donde el listón el gijón lo teníamos muy alto estaba el naval estaba duro feguera y ese listón era muy alto pero aprendimos al principio nuestras movidas como siempre la constante de las movidas nuestras era esa movida de resistencia de resistencia pasiva donde nosotros bueno cortábamos el tráfico con los desmarques de los recortes de las camisas esos papeles esos trapos los tirábamos en todas nuestras movidas de hecho hay un librín que está por las redes que es y que retales de la reconversión vale esos retales era lo que lo que tirábamos nos encerramos en la delegación de trabajo en la consejería de industria y sobre todo fuimos las reinas del escrache las reinas pero oye nosotros no lo llamábamos así lo decíamos que eran las mañanitas y cantábamos todos los putos días las mañanitas a Pedro de Silva y a Maripaz Fernández Fergueroso pero así además daba la mala suerte de que les teníamos al lado de la fábrica estaba al domicilio de aquella de Pedro de Silva y le teníamos frito porque era todos los días a las siete y media de la mañana antes de entrar oye una sesión de media orina o más caía siempre entonces eso Carab también se pone en tela de juicio a medida que pasaba el conflicto y que no llegaban las soluciones y que siempre era el bloqueo el no darnos ni pan ni darnos agua como decía antes ese listón nos lo habían puesto muy alto nos alumbró el secretario de la FSA que nos dijo bueno es que vosotros no sois como el naval que nos ponéis un camión tapando una luz donde estaban los astilleros y allí se monta el lío padre porque ni para adelante ni para atrás tuvimos que aprender a ser tan incómodas como ellos tuvimos que aprender a hacer una barricada de nuestros compañeros y aprendimos y nosotros al principio la primera que hicimos la hicimos desde la fábrica que estaba en la calle Valmes a la plaza de toros que está 150 metros más allá teníamos los neumáticos en la fábrica y íbamos como una carrerina a dormir hasta la plaza de toros íbamos con faldina de tubo y zapatín de punta vaya con taconín pero llegábamos igual y esa fue la primera que hicimos eso tuvimos que aprender y aprender de nuestros compañeros a hacer esas barricadas y a medida que se recrudecía el conflicto pues cada vez las movilizaciones fueron más riesgosas y miran me voy a estallar en esto porque quiero empatar con el caso de la solicita vale nosotras por ejemplo ocupamos un barco fuimos para el museo nos metimos en un carguero con unas horas del copón y nos metimos allí 30 mujeres en un barco y ahí estábamos nos tuvieron que bajar etcétera etcétera y nos preguntaban como veíamos el personal no me acuerdo la bandera que tenía pero el personal decía nos estaban diciendo que no smoking y nosotros cuando la prensa nos llamaba ¿cómo se llama el barco? smoking era todo así pero vamos tela yo decir ocupamos un barco ocupamos la embajada cubana que era cuando los gusanos y los marielitos venían salían de Cuba etcétera etcétera y nosotros dijimos bueno pues aquí justo a través va a ser que no que aquí no hay quien viva y tendremos que marchar para allá y ocupamos en Madrid la embajada cubana cada movilización tenía sentido porque yo cuando tenía que pelearme con los carroñeros en una subasta que se querían alzar con los bienes de la empresa tenía que dar una noticia fuerte una movilización fuerte y eso fue lo de la embajada cubana a nivel estatal digamos que las movidas siempre son pensadas sabiendo qué tienes detrás qué arriesgas cómo controlas todos los riesgos bien pues eso se hizo ocupamos esto nosotros en otra ocasión cuando íbamos contra el ayuntamiento pues cogemos un autobús en nuestra zona nos subimos en el autobús una compañera con una latina una latina con una gabardina y una latina de gasolina y la otra con la mecha y decíamos bueno hasta el ayuntamiento vale y efectivamente llegábamos hasta el ayuntamiento cuando yo hablo de todas estas movidas fijaros lo que estoy diciendo y fijaros lo que dijo la compañera Alba con el caso de la SON me entretengo en desgranar todo esto porque es como si hubiera habido un recorte tan grande a nivel de derechos a nivel de libertades que si nosotros ahora mismo estuviéramos haciendo eso estábamos todas en la trena estábamos en Chironae no sé si me explico así de claro así de claro al calor un poco de lo que comento voy a sacar una consecuencia ¿hay alguna diferencia entre los conflictos de paisanos y los conflictos donde somos más las mujeres? bueno vamos a ver a nivel de represión pues a nivel de represión lo fundamental es que la policía no se atreve en la lucha cuando son conflictos de varones como el Laval por ejemplo no se atreve a la lucha cuerpo a cuerpo porque las pueden llevar también con nosotras hay ese cuerpo a cuerpo no pegan de cintura hacia arriba fundamentalmente nos pegan de cintura hacia abajo porque la población se desechaba encima etcétera etcétera ¿cuál es otra diferencia? a la hora de reprimir cuando hay que reprimir se reprime tuvimos roturas de tabiques nasales de todo y en las grandes paletas vamos que no en la población ¿hay alguna diferencia entre conflictos de hombres y mujeres? claro que sí que la hay porque a nosotros por ejemplo nos mandaban a fregar cada vez que íbamos a la calle y que cortábamos el tráfico y a nosotros eso nos reventaba pero nos mandaban a cerrar o vivíamos también en una eterna contradicción bueno digo todo esto porque quiero sacar voy haciendo como el salto de cabra dos otros dos puntos mira otros dos dos puntos fundamentales que es de todo esto como lo vivimos nosotras como interiorizamos nosotras del conflicto como aprendimos también a defendernos a pensar que una fiambrera valía para algo más que llevar la comida etcétera etcétera y como interiorizamos todos estos todos estos problemas que nos hizo que nos hizo diferentes quiero reseñar una parte muy importante del conflicto que fueron los cuatro años de encierro en la fábrica estuvimos cuatro años ocupando los locales haciendo turnos turnos de de trabajo o sea de estancia para ocuparnos y en esos espacios aprendimos a socializar a conocernos entre nosotras a convertir la fábrica en un punto de referencia a nivel laboral pero en un punto de referencia también para el cuidado de nuestros hijos porque en aquellas tardes del verano aquellos cumpleaños que celebramos todo lo que jugaron los nuestros críos a nuestro cargo allí todo eso era también una forma de socializar y era un aprendizaje que hicimos todas nosotras a compartir aprendimos a conocernos y aprendimos a pensar que lo que me pasaba a mí le pasaba a la otra a la otra y a la otra es decir yo no estaba a gusto cuando estaba peleando porque pensaba que por ese concepto que me habían acuñado de buena madre buena esposa buena hija tenía que estar en otro lado pero cuando estaba en el otro lado yo sabía que mi sitio era depender aquello que creía que era mi puesto de trabajo y éramos como un pool de contradicciones entre nosotras y ahí dimos un pasín el pasín fue de cada cosa tienes que extraer una consecuencia el pasín que dimos lo que nos está pasando a ti a ti y a ti tiene un común denominador y tenemos que descubrirlo y llamarlo de alguna manera y fue como organizamos unos unos encuentros esos encuentros fueron unos encuentros donde convocamos a todas las asociaciones feministas a Arquidasturia del resto del Estado etcétera y a otros conflictos que se daban en aquellos momentos ayuda a domicilio de Vizcaya Charco que era una empresa gallera de conservas que estaban en una pelea directa con los narcos con los charlines fue un conflicto super duro durísimo y entonces decidimos poner nombres y dar un paso hacia arriba para intentar masticar lo que nos estaba pasando y fue como se organizaron los encuentros es decir mirad lo que nos está pasando a nosotras nos pasa por esto y lo que nos está pasando a nosotras es común a lo que pasa a las compañeras de Charco a lo que les está pasando a las compas de ayuda a domicilio no sé una forma de extraer consecuencias es decir de dar un paso para adelante arriba también en nuestras conciencias no me voy a extender más pero el conflicto sabéis que acabó pegando la empresa para nosotros fue duro pero hicimos ese aprendizaje cuando las mujeres se salen de casa es muy difícil volver a recluirlas solamente una cosa al final deciros que para el ayuntamiento de Gijón cada vez en aquella época que veía a dos mujeres juntas cerraba las puertas y hoy espero que las mujeres de Gijón y de toda Asturias sigan siendo un puto problema para este ayuntamiento bueno brutal Ana como siempre ahora me voy con Ana Pinto y Sandra Algama de las jornaleras de Huelva que de verdad es un honor que estéis aquí con nosotras muchas gracias por venir desde tantos kilómetros y a vosotras bueno pues os quería preguntar porque me parece importante que nos expliquéis cómo se condensa en el trabajo de las jornaleras la división sexual y colonial del trabajo y por otro lado también me parecía especialmente interesante que nos contarais vuestras experiencias en las alianzas con los sindicatos con mujeres sindicalizadas bueno todo ese me oigo que sé que es bastante complejo así que nada os dejo el turno de intervención y de verdad gracias por estar aquí bueno primero gracias a Hama por invitarnos a esta mesa tan interesante y necesaria y a todas las personas presentes bueno en cuanto a la división sexual y demás en el trabajo bueno pues el sector del campo en Huelva es un trabajo feminizado por varias razones y algunas las que venden las que te venden las empresas son que las manos de las mujeres son más delicadas para coger el fruto rojo pero la verdad está muy lejano de lo que dicen la realidad es que saben que allí las mujeres como protestan menos porque tienen más necesidad porque tienen familias a su cargo y en cuanto a las mujeres que vienen de contrato de origen que son alrededor de unas 20.000 y todas mujeres 20.000 mujeres marroquíes cierran lo que se llama el seguro de retorno porque todas las mujeres que vienen les piden unos requisitos que son que tengan menores de 14 años a su cargo o personas dependientes a su cargo que estén divorciadas o viudas con lo cual se aseguran que terminada la campaña del fruto rojo no van a volver a su país perdón van a volver a su país y porque obviamente tienen necesidad tienen que mantener a su familia y esto hace que piensen que bueno piensen la empresa que las tienen como manos esclavas y que no van a protestar que no van a hacer nada que entramos ahí en el colonialismo también que no se piensa en las personas que vienen de contrato de origen no se piensan como personas piensan como mano de obra esas personas que vienen aquí cotizan como todas las personas que vivimos en España durante todo el año pues a pesar de eso se les niega una atención médica las viviendas que les ponen son en fincas o sea dentro de de las fincas donde recogen el fruto con lo cual se les tienen no tienen libertad de movimiento muchas veces porque el pueblo más cercano muchas veces está a 20 kilómetros y por mucho que en el papel le pongan los derechos de que tienen que tener un vehículo que la lleve una vez por semana mínimo para comprar lo necesario y demás eso no se cumple y nadie la lleva el médico no tienen ese vehículo porque lo que piensan ellas es eso que son como robots máquinas que trabajan más horas que nadie que cobran menos que nadie porque si ya en fin engañan a todo el mundo imaginaos a personas que no conocen el idioma que es que cuando preguntamos no saben lo que han firmado no saben las condiciones de trabajo en las que vienen no saben a lo que tienen derecho no saben que están cotizando y que tienen derecho a muchas cosas hay mujeres que llevan viniendo 20 años y esas mujeres no van a tener derecho a cobrar una jubilación y por supuesto no tienen derecho a subsidio y desempleo porque ya terminada la campaña se van que eso tampoco lo cuentan lo que cuentan es todo lo contrario lo que cuentan es que la gente aquí viene a robar el trabajo y a las paguitas para nada están cotizando para nosotros nosotras le hemos pedido muchas veces al gobierno que dé de informes de lo que realmente se gana en la en la seguridad de esas cotizaciones la respuesta nunca hay respuesta dicen que no lo saben o sea que al final tampoco les interesa vender lo que generan esas personas que vienen en contrato origen y bueno hablando también un poco de lo que comentaban las compañeras sobre el sindicalismo feminista y demás el sector del campo que está feminizado hacía falta una asociación una organización o un sindicato primero por eso porque la mayoría son mujeres y hay otra cosa que es la empatía el jornalero nace un poco de bueno de un caso que fue doña en la 98 de abuso sexual en que a las mujeres en ningún momento en ningún sindicato empatizó con ella en que en la comisaría lo único que recibían era larga y después aparte de por ser mujeres por ser migrantes porque si una mujer migrante si una mujer con nacionalidad española denuncia se lo inventa pero si una mujer con nacionalidad española sin nacionalidad española sin papeles denuncia se lo inventa porque quiere los papeles entonces ellas no podían hablar con nadie tanto ellas como cualquier persona que sufra un abuso sexual en su trabajo no es lo mismo coger el teléfono o reunirte con un sindicato que te atienda a un hombre que por mucha voluntad que le ponga la empatía nunca la va a tener como la tiene una mujer porque por desgracia la mayoría hemos sufrido en algún momento situaciones que se pueden considerar acoso sexual eso es lo primero y porque y sobre todo lo del cargo lo de la gente a tu cargo lo de los cuidados lo que estabais hablando las demás cuando en una empresa te echan por faltar dos días porque se te ha puesto tu hija mala y te tienes que quedar a lo mejor te lo cuentas a un hombre y es lo mismo puede estar muy abierto a escucharte y a defender tus derechos pero es que nunca va a empatizar porque no sabe lo que es quedarte en tu casa para cuidar a tu hijo entonces eso era muy importante en esa zona con la gente que trabajamos nosotros con las mujeres que trabajamos nosotros es muy importante eso el tener gente que empatice contigo y bueno y en cuanto a los sindicatos que ahora ampliará mi compañera Ana en Huelva con los sindicatos que había voy a hablar en uno en concreto me da igual que es el SAT es un sindicato totalmente machista no quiere que las mujeres tomen decisiones han echado a mujeres entonces pues imagínate pues menos si te enteras que un sindicato que supuestamente tiene que defenderte va en contra de ti tienen una lucha de egos entre ellos y las mujeres pues no formamos parte Ana y yo hemos acudido a varias reuniones y ya te digo éramos un cero a la izquierda mujeres floreros sí un cero a la izquierda entonces estamos estamos hablando de un gremio que es feminizado pues que mínimo que lo represente la mayoría mujeres por lo menos y nada y bueno pues eso es un poco de mi punto de vista porque yo soy la traductora de jornalera entonces con las mujeres que más trabajo son las mujeres de contrato origen y luego también aparte de las mujeres de contrato origen las mujeres por ejemplo que vienen de países como Rumanía aunque sean ciudadanas europeas siguen siendo vistas como mujeres extranjeras y es súper normal y nos lo cuentan compañeras y nosotros lo hemos visto estando en los campos de que venga el dueño de la finca y le diga venga vamos y vayan pues a violarla básicamente y claro por muy ciudadanas europeas que sean siguen siendo extranjeros y la realidad es esa es lo que lo que pasa es un continuo es un día a día y por eso es la importancia de que haya mujeres que defiendan sus derechos y bueno pues ahora va a hablar mi compañera más sobre el tema del trato que tenemos con los sindicatos actuales en Huelva y nada bueno buenas tardes muchas gracias también a Ama sobre todo porque nos habéis traído aquí a 20 grados menos de lo que teníamos en Sevilla y eso no lo vamos a olvidar nunca más en julio que es un placer estar aquí con ustedes en la mesa y un poco el chiste y la broma porque los pasos fatal cada vez que me tengo que sentar delante de un público o hablar y básicamente es nuestro día a día porque ahí como hemos dado a conocer nuestra lucha y yo creo que es importante también como poner en cuenta ¿no? tener en cuenta y resaltar desde donde venimos las que estamos haciendo muchas veces las luchas ¿no? que por ejemplo pues yo por ser mujer por ser andaluza de pueblo jornalera no he hecho otra cosa en mi vida que he trabajado en el campo cuesta mucho trabajo muchas veces pues sentarse aquí de cara a un público con el estigma que ya tenemos por ser mujer por ser andaluza por ser de pueblo entonces eso es algo también que no sé que creo que es guay como ponerlo encima de la mesa porque a la hora de organizarse y de dar a conocer tu lucha y desea esta voz muchas veces la gente no quiere hacerlo porque tiene un pánico tremendo hablar delante de la gente a que te vayan a grabar que te escuchen y demás y creo que es importante ¿no? entonces después de hacer este pequeño inciso pues un poco también a lo que estaban contando ante las compas ¿no? sobre todo la compañera Ana que contaba como tuvieron que inventarse la forma y como aprendes que yo me sentí totalmente representada con lo que contaba porque nosotras a pesar de todo lo que se luchó y de lo que luchaste y en su día estamos que teniendo que volver a reinventarnos porque el sindicalismo a día de hoy está totalmente obsoleto totalmente obsoleto que las compañeras que estáis aquí de sindicato mayoritario y sobre todo la compa de comisiones obreras perdonarme pero la situación que tenemos en Huelva es bastante complicada ¿no? sobre todo creo que es muy importante tener en cuenta que antes como decía la compañera tú sabías quién era tu jefe y tú más o menos pero es que a día de hoy nosotras muchas veces y sobre todo las empresas más grandes de allí los jefes son de un fondo de inversión que vienen de Estados Unidos de Alemania y tal y entonces es muy difícil cuando ni siquiera sabes que quién es quién es tu jefe ¿no? y por otro lado hay otra cosa que a nosotras que lo vivimos de cerca como que lo estamos teniendo mucho en cuenta y lo tenemos muy claro y muy fundamental y es fundamental y prioritario en nuestra lucha es que el principal problema a la hora de organizarnos sindicalmente es esta maldita ley de extranjería que tenemos en España que nos creemos que solamente afecta a las personas migrantes y a las compas y a los compas migrantes y que también supone un problema para toda la clase trabajadora en general porque mientras que haya personas que están en una situación de vulnerabilidad mucho más grande que nosotras nos dicen lo que nos dicen cuando vamos a pedir trabajo no, españoles no queremos y crean división para que nos peleemos y después llegas a casa ponen la tele y ves al campullo de Abascal diciendo que los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo y al final cuando hay necesidad te lo acabas creyendo es como o te dicen como te suelen decir muchas veces no si no quieres esto lo siento es lo que hay si no te largas que tengo ahí a 300 que lo hace por la mitad de dinero que tú y es verdad entonces mi pregunta es y lo que pensamos muchas veces es ¿cómo nos organizamos cuando tenemos esta situación que tenemos por delante? hablaba antes también la compa de las creo que ha sido ella de la la compa de las afiliaciones ¿cómo vamos a hacer a nosotros que vamos a afiliar a las compas que viven en asentamientos chabolistas sin luz sin agua que ha pasado una pandemia por delante y han seguido ahí con un gobierno progresista que tenemos es que ni siquiera se podría ni siquiera se podría hacer ¿no? las compas que vienen con contrato en origen dice tú venga a lo mejor la campaña pueden denunciar pero es que después en la orden eco el requisito fundamental es que luego tiene que volver a tu país claro entonces tienes que volver a venir a trabajar y tienes miedo y ya no eso sino que si va y viene es muy difícil organizarse sindicalmente con las vecinas y los vecinos de nuestro pueblo pasa lo mismo allí en Huelva lo único que tenemos es el campo y es el fruto rojo pues ya ni acituna ni naranja ni absolutamente ni fruta de hueso ni nada el fruto rojo es lo que lo ha copado todo y como no hay otra cosa pues cuesta mucho trabajo y yo ahí tengo que decir algo que siempre comento y es que yo creo que este tipo porque a mí lo que me preocupa realmente a la hora de organizarnos sindicalmente es que la gente que estamos aquí ya estamos concienciados y ya sabemos lo que hay como le llegamos a nuestra vecina y nuestros vecinos que nos dicen que la culpa de los los compas migrantes que vienen de fuera eso para mí es uno de los principales problemas y yo creo que porque a nosotras nos ha funcionado bastante bien que muchas veces se consigue hacer más sindicalismo y se consigue conciencia más en las barras de los bares y en la fiesta del pueblo que reuniéndonos aquí todas porque tomando cerveza te encuentras a tu vecina hay que ver niña tú que estás haciendo pues mira pues yo estoy haciendo ahora mismo esto me dedico a esta lucha estamos muchas veces la gente del pueblo ni sabe lo que estamos haciendo en mi pueblo por ejemplo los de alrededor no son pueblos freseros sí hay que ver pues claro es que es normal con todos los migrantes que vienen y ya le empezamos a contarles la culpa no la tienen las personas migrantes de hecho lo de las sí hombre vienen y cogen las pagas el otro día le comentábamos a una vecina digo no señora las pagas no cogen ninguna al revés claro digo tenemos compañeras enfermas de cáncer que las dejan totalmente abandonadas y si no fuera porque nosotras acabamos haciendo sindicalismo en las unidades de oncología de los hospitales esas compañeras su final imaginaos como puede ser abandonar una casucha de campo sin tener ni siquiera agua potable como no hemos encontrado muchas compañeras ningún tipo de climatización ni nada claro tú le dices esto a la gente la gente flipa en colores porque la gente no conoce esa realidad o le contamos la realidad de las compas que viven en los asentamientos chabolistas y al final incluso gente de mis pueblos de ideologías de derecha en plena pandemia acabaron haciendo cadenas con las hermandades del pueblo que quien me iba a decir a mi que yo iba a acabar la iglesia en mi pueblo y acabaron haciendo cadenas cuando había incendio cuando la gente allí no tenía mascarilla no tenía nada y estaban con el COVID totalmente abandonado salíamos de mi pueblo con un montón de furgonetas llenas y con los de alrededor con comida con mascarilla con gel hidroalcohólico cuando había incendio con cosas de cocina y demás y fue como algo muy bonito y que yo creo que se habla poco de eso pero que son las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de organizarnos y de llegarle más a la gente que al final es lo principal igual que nos está pasando ahora con las elecciones que al final la gente se acaba creyendo lo que les vende la extrema derecha porque lo venden muy bien lo pintan muy bonito se lo creen y lo que tenemos es que combatir eso intentar ir a ser radicales y a la raíz del asunto de lo que está ocurriendo y yo siento muchas veces que nos que nos mareamos con otras cosas y al final nos vamos realmente a lo que tenemos que ir y ahora entrando en la materia de los sindicatos ahí en Huerva pues tenemos a comisiones obreras que nos ha firmado un convenio a la baja este año donde nos recorta las horas extras donde nos recorta el kilometraje no nos recorta el salario mínimo porque no pueden porque viene claro si no nos recortaba también de hecho salió antes el convenio se negoció antes del nuevo SMI y han tenido que modificarlo porque claro iba a la baja claro y de hecho el otro día tuvimos un juicio con un trabajador y acaba diciendo la que iba de testigo por la empresa que a ellos lo informaron de que lo que estaba haciendo era legal y lo informó una representante de comisiones obreras la señora Mónica Vega que es la misma que ha firmado el convenio a la baja que es la representante a nivel andaluz la coordinadora a nivel andaluz de industria incluso este director general de la empresa cuando le dijimos lo del kilometraje que le tenía que pagar kilometraje a los trabajadores a 0,21 céntimos a partir del segundo kilómetro que salía de su casa y dice es que eso ya no va a ser así digo bueno de aquí para atrás ya pero ya no va a ser así porque a mí me lo ha dicho la de comisiones obreras que lo va a firmar en el nuevo convenio y efectivamente así era o sea que imaginaos lo que supone tener a sindicatos como estos allí a personas pero da la casualidad que claro que allí son todas las personas las que están nos han pedido nos han pedido hemos ido a a otros eventos y demás y desde me acuerdo de comisiones de industria de Castilla La Mancha nos pidió perdón y que le daba vergüenza lo que estaban haciendo en Huelva en nombre de sus sindicatos sí bueno y después con UGT que nos dice que la culpa de lo que pasa en el campo la tenemos la gente joven porque no queremos trabajar trabajamos un día y después no queremos trabajar tres eso nos dijo el señor Emilio Terron que también a nivel andaluz igual que la Mónica pues él pero de UGT al final viene a hacer lo mismo sí primo hermano primo hermano y bueno con sindicatos minoritarios por lo que ha contado la compañera Sandra que al final tienen intereses partidistas unas jerarquías de poder tremendas tú te metes ahí pero yo por ejemplo que estuve en el Sanz y salí de allí vamos y más ligeras en tres más ligeras salí y encima se creen porque vienen estos señores dinosaurios que en su día hicieron una lucha que yo las sigo aplaudiendo y las miro pero señor las cosas a día de hoy han cambiado y todavía no se enteran de que las cosas han cambiado incluso nos llegaron a decir a mí el señor Cañamero me llegó a decir que si me iba de allí nosotras sin el Sanz no íbamos a hacer nada pues nada aquí estamos eso eso y bueno como decía las alianzas de allí las alianzas allí son muy complicadas allí inspección de trabajo no hace absolutamente nada están a favor de las empresas nos hemos reunido con ellos los ponemos verdes por las redes sociales bueno todo para nada allí nos llegan a decir que no saben el Suresport que fue donde fue el accidente de las compañeras que falleció una compa desgraciadamente el 1 de mayo nos dicen que no sabía dónde estaba la finca y es la empresa más grande que sabe todo el mundo dónde está en Huelva o nos dicen también que nosotros estamos por mandarle una petición y que nos paguen el salario que le pagan a los inspectores porque quiere que le hagamos nosotros el trabajo a ellos que si le enviamos documentos tenéis que buscarnos más documentos pero vamos a ver eso no lo tenéis que hacer ustedes o para qué estáis ustedes ahí pues nos dicen a nosotras que lo hagamos ¿no? incluso las ONGs allí en Huelva pues básicamente la famosa mesa de integración en la que está todo el mundo chupando del bote del dinero público y después ¿qué ocurre? pues que claro te tratan con paternalismo incluso les interesa porque si esas personas no están ahí de esta manera en la que están viviendo pues ellas no comen y ellas no viven incluso muchas veces hacen convenio con las empresas y mandan a las personas migrantes como han hecho con los menores estutelados te dicen bueno los menores estutelados que salen de las casas venga que vais a tener os vamos a dar dos años de permiso de trabajo y de residencia os venís al campo venga ir a trabajar a esta empresa claro los chavales ¿qué van a hacer? porque lo que les interesa es tener sus papeles como es normal pero a cambio de qué a cambio de que estés en una empresa en el campo donde te están explotando donde te están aprovechando de ti no te están pagando tus derechos pero aquí tenemos a grandes ONG con prestigiosas personas en el mundo de ONGismo como se diga que están haciendo esos convenios con las grandes patronales con Azaja con Interfresa y con toda esta gente entonces pues resulta complicado por suerte tenemos a mucha gente algunas dentro de Huelva como son las compas de Mujeres 24 horas el compañero Perico de la Mar de Onuba que estamos los dos siempre diciendo a ver a quién nos van a atropellar primero con el coche si a Perico que es el que publica o a nosotras que somos las que los contamos y es el único medio de Huelva que cuenta la realidad de lo que allí ocurre y que nos escucha las trabajadoras porque esas otras los medios en Huelva todos con publicidad de la patronal todos que la fresa que está riquísima que hay que comprarla pero luego pues están manejados por estas mismas personas que que son las que las que les pagan al final ¿no? pero como decía pues por suerte tenemos gente allí alguna gente allí en Huelva ahora con las compas de AMIA también que que están organizadas y que nos están echando pues un cable tremendo con las compas de Suresport y y bueno fuera de Huelva pues la verdad es que sentimos una ropa tremendo a cada lugar que vamos siempre pues nos ofrecen apoyo aquí tenemos a compas que nos han apoyado y que estamos aquí gracias al curro que han hecho en el crowdfunding que que hicimos y que y que bueno que que quiera que no también es muy importante esas alianzas que tenemos tanto con el mundo feminista como con gente activista que por su propia cuenta quiere echar un cable con el mundo también con el mundo antirracista y con la gente del mundo ecologista con quien también estamos tejiendo grandes redes porque para nosotras fundamental nosotras no entendemos que se hable de sindicalismo sin hablar de ecologismo a día de hoy y no es porque seamos expertas en ecologismo y no sepamos los informes estos que publican de memoria ni nada de eso sino que vemos como nuestros pueblos están quedando sin agua vemos como vamos a Doñana y Doñana es un fe carrá cuando antes podíamos disfrutar de nuestro paisaje y sabemos que de aquí a poco tenemos el agua segura del pueblo de aquí a dos años pero de dos años para adelante la conferencia ideográfica de Guadal que había dicho que no tiene ni idea de lo que de lo que va a ocurrir entonces entendemos que hablar de lucha sindical también es hablar de ecologismo en nuestros pueblos y sobre todo del agua con el tema del agua como está y de los pesticidas y los contaminantes y las barbaridades que hace la industria el agronegocio con el tema de frutos rojos en Huelva que al final es el campo de experimentación de Monsanto ahora Bayer allí en Huelva presente en todos los lugares y que se nota perfectamente las condiciones de vida incluso la gente que trabajamos en el campo las alergias que nos entran cuando empezamos a trabajar de ponerte más largo lo de estómago la cabeza y bueno un poco espero no haberme ligado mucho que al final me enredo con la vergüenza que me da bueno y entonces ahora la última pregunta bueno vamos de tiempo regular como ya estaba claro que iba a pasar con una mesa de ocho ponentes así que bueno tú pobre se lo digo justo antes de presentar a Carolina y no te quiero influir voy a hacer bueno pasamos ahora a hablar con Carolina del sindicato de inquilinas de Madrid a Carolina o sea bueno el sindicato de inquilinas de Madrid yo creo que podría representar esas nuevas formas de sindicalismo social que tomaron cuerpo en los últimos años y que incluso podríamos incluir dentro de lo que las trabajadoras del hogar conceptualizan o llaman como biosindicalismo no solo una lucha por los derechos laborales sino por todos aquellos fundamentales para la asistencia como en este caso puede ser el derecho a una vivienda digna entonces quería preguntar a Carolina por esa experiencia sindical del sindicato de inquilinas como surge y como bueno bueno intentaré ser breve bueno me reitero como el agradecimiento a Ama por esta mesa y ha sido un placer escuchar a todas las compañeras porque además yo creo que hay muchas formas en las que nos podemos sentir representadas y que también hemos bebido de otros sindicalismos por contextualizar un poco voy a contextualizar como mucho por el rato la vivienda si digo que es o sea que la sostienen las mujeres como sostienen los cuidados pues no es nada que nos sorprenda ninguna creo y por tanto el movimiento por el derecho a la vivienda fundamentalmente lo sostenemos mujeres al final la vivienda es donde se produce el trabajo reproductivo el trabajo de cuidados y entonces bueno pues eso por dar algunos datos y algunas pinceladas que que también ha dado previamente luz y caballero en esa cómo estar ligado el movimiento feminista y el sindicato de inquilinas pues hay muchos datos que reflejan que la situación de las mujeres respecto a la vivienda es muchísimo más complicada si nos vamos por ejemplo a los hogares monoparentales el 80% de ellos están encabezados por mujeres las tasas de sobreesfuerzo económico y sobreendeudamiento para pagar la vivienda en el caso de las mujeres se elevan muchísimo el delito de usurpación por ejemplo es el único delito que es cometido por mujeres en su mayoría más que por hombres entonces son como pequeños datos y pequeñas pinceladas pues que dan luz a que es un un problema que el género le atraviesa entre otras muchísimas pues más desigualdades y bueno un poco ya para responder a la pregunta de moderación el sindicato de inquilinas pues surge un poco a raíz de la crisis del 2008 de la oleada de desahucios el marco de entorno de la vivienda cambia por completo tras esta crisis el horizonte de tener una vivienda en propiedad cada vez es más difuso y actualmente la opción para garantizar nuestro derecho a la vivienda principalmente es el alquiler entonces ¿qué ocurre en España? en el año 2013 se producen unas reformas legislativas que permiten y ponen como una alfombra roja al sector inmobiliario al capital inmobiliario para acceder al mercado del alquiler y es cuando se abre la puerta sobre todo a los fondos de inversión y a las grandes bueno a estas grandes propiedades entonces en este momento los precios empiezan a subir y empieza una nueva burbuja estas consecuencias de inestabilidad de comienzo de subidas de precios de lo que llamamos desahucios invisibles hacen que se necesite otra forma de encarar esta crisis de vivienda que previamente en los años previos había encarado la PA pero al cambiar de sujeto a un inquilino pues se necesita como un nuevo marco entonces en el año 2017 es cuando surge el sindicato de inquilinas tanto en Madrid como el sindicato de yoga teres en Barcelona y es cuando empezamos a hablar como esto de los desahucios invisibles y intentamos dejar como de normalizar que no tenemos que irnos de nuestras casas porque nos suban el alquiler y defender como este derecho a quedarnos entonces nacemos con un modelo un poco distinto al que venía funcionando previamente en el movimiento de vivienda entonces este modelo en primer lugar se basa en sostenernos a base de o sea la sostenibilidad de la organización a base de las afiliaciones y también de emplear nuevas herramientas sindicales que no se habían empleado previamente una de esas herramientas que tenemos en el sindicato de inquilinas es una herramienta que nosotros llamamos nos quedamos ¿qué ocurre en estos momentos? la ley y la normativa de vivienda no nos protege no protege a las inquilinas que en el momento en el que su contrato de alquiler expira el casero puede hacer la subida que quiera es decir a mí imagínate si mi contrato se acaba en julio y yo pago 800 euros mi casero perfectamente puede subírmelo a 1600 si quiere porque no hay ningún tipo de tope ni ningún tipo de regulación entonces ¿qué hacemos con la herramienta de nos quedamos? decimos no a las subidas abusivas nos quedamos en nuestra casa seguimos pagando el alquiler que veníamos pagando hasta el momento intentamos forzar una negociación con el propietario esta negociación puede ser tanto con un propietario particular como con un gran fondo de inversión una inmobiliaria o lo que sea entonces ¿qué nos permite esta herramienta de nos quedamos? pues no solo nos permite el mantenernos en nuestras casas sino que también nos permite plantar cara a los especuladores que están haciendo de nuestra ciudad de nuestras viviendas de nuestras vidas pues una mercancía entonces estamos poniendo en valor el derecho a la vivienda por encima del derecho a especular y el derecho a su rentismo entonces cuando la compañera Ana estaba comentando esos procesos largos esos procesos duros me recordaba mucho a los procesos de nos quedamos porque al final son procesos bastante largos en el que hay muchísimo sufrimiento hay muchísimo dolor y en el que tu hogar se está tambaleando entonces puede pasar un año pueden pasar dos años en los que estás pues eso en un hogar que se tambalea entonces ahí es cuando entra una necesidad y es súper importante el apoyo de las vecinas el organizarnos todas juntas y y el reforzar esos vínculos que van más allá o sea que tienen que ir luego ya más allá de la herramienta nos quedamos del conflicto particular y que tiene que trascender en la en la lucha estos vínculos son muy importantes para nosotras y queremos fomentar muchísimo más porque primero para sostener este tipo de procesos y de estas luchas tan largas necesitamos pues tener entornos muy muy fuertes y comunidades muy fuertes y luego también nuestro objetivo es seguir potenciando esto y trascender más allá del conflicto de vivienda es decir que se politice todo el entorno que se politice las formas de consumo que se politice la energía que se politice los cuidados y que se pues fortalezca la comunidad además como que también somos súper conscientes de que la única manera que tenemos para plantar cara a un sistema rentista es a través de la organización y de comunidades muy fuertes pues para poder primero plantarle cara al sistema rentista y plantear otro tipo de herramientas y otro tipo de estrategias como pueden ser marcar nuestros propios precios de alquiler ir a la huelga de alquileres etc vale y luego por conceptualizar también un poco la necesidad del sindicalismo en la vivienda bueno entendemos en primer lugar que en estos momentos en el que la situación de la vivienda es tan complicada es esencial pero bueno también hay que resaltar que la vivienda para el capitalismo siempre ha sido una mercancía y que siempre ha sido una fuente de ingresos y con una cierta espera de que sea rentable entonces hay que tener en cuenta que prácticamente la mitad de la riqueza mundial está invertida en la vivienda y entonces de esta inversión se espera que sea muy rentable ¿qué ocurre cuando un bien se espera que sea muy rentable? pues que es imposible que sea asequible entonces bueno con este contexto tan complicado en el que la vivienda se espera que sea un bien ultra rentable lo que tratamos desde la asamblea de los sindicatos de inquilinas es construir un sujeto de inquilina de no propietaria que tenga una capacidad de negociar con cualquier tipo de actores ya sean particulares ya sean grandes inmobiliarias ya sean fondos de inversión y que sea una clase que se construya a sí misma frente a la clase rentista la clase rentista es más o menos el 6-7% de la población de las personas que ponen o sea que están alquilando y un poco en relación a lo que comentaba la compañera de jornaleras nosotros también apostamos por un sindicalismo de masas es decir en lugar de activar a esos pocos hiper militantes lo que intentamos buscar es localizar a pequeños organizadores pequeñas personas en cada bloque en cada edificio en el que está el sindicato de inquilinas que se autoorganicen para muchos de ellos es la primera vez que tienen contacto con la militancia es la primera vez que tienen contacto con ambientes más politizados y es súper importante que participen y que hagan suya la lucha porque es suya entonces eso es como un proceso muy valioso y muy importante dentro del sindicato y también la forma en la que intentamos construir esas supermayorías es sobre todo no dirigirte hacia aquellas personas que ya están convencidas hacia aquellos entornos que ya están politizados y sensibilizados con la materia sino precisamente acercarnos a aquellas personas que no conocen el problema que le resulten diferente que le resulta ajeno que no tienen ni idea de los derechos que tienen como inquilinas y entonces es la única manera como de crear unos cimientos sólidos amplios profundos para construir un poder fuerte frente a estas élites inmobiliarias y de esta forma es como entendemos que podemos llegar a conquistar victorias de gran calado con más frecuencia y lo más importante que vayan de abajo arriba con decisiones tomadas por aquellas personas que son las afectadas en lugar de líderes o de burocracias entonces lo más importante es empoderar a las activistas acompañarlas en el proceso de aprendizaje dar las herramientas y pasar así a la ofensiva esto de pasar a la ofensiva lo quiero recalcar un poco porque quien no haya estado familiarizado con el movimiento de vivienda en muchas ocasiones el movimiento de vivienda es como un sindicalismo de urgencia ¿por qué? porque llegan desahucios subidas de alquiler y entonces siempre es como la urgencia de parar el desahucio la urgencia de no sé qué y no te da tiempo como a pensar en la ofensiva y siempre estás como a la defensiva entonces es como súper importante fomentar esto que hablaba de las supermayorías y tener espacios como estratégicos para pensar en el medio a largo plazo y no solo a lo que te viene desde el sindicato otra de las herramientas que hemos como implantado hace poco es lo que hemos llamado brigadas inquilinas entonces las brigadas inquilinas en lo que consiste es vamos a los bloques aunque no haya todavía un conflicto por ejemplo en lo que son propiedades verticales las propiedades verticales en las que un mismo bloque pertenece a un mismo propietario y entonces somos nosotras las que vamos a buscar el conflicto antes de que el conflicto llegue a nosotras ser inquilina tenemos que tener en cuenta que es un conflicto en sí misma pagar una renta para vivir es un conflicto en sí mismo entonces queremos ya empezar a pasar esa ofensiva a problematizar entonces pues vamos puerta a puerta bloque a bloque informando de pues eso por ejemplo la última brigada inquilina que hicimos fue en torno a la estafa de las inmobiliarias entonces fuimos informando por las diferentes este caso fue por las diferentes inmobiliarias y haciendo como piquetes a la puerta y tal informativos que no se pueden cobrar los honorarios de los abusos que estaban cometiendo las inmobiliarias etcétera que por ejemplo un bloque es de Blackstone vamos puerta a puerta preguntándoles a las vecinas cómo se encuentran si son inquilinas si tienen algún problema en este momento comentarles un poco la situación de otras vecinas que están organizadas de Blackstone y de esta manera anticiparnos al conflicto incluso conflictuar ya el hecho de pues por ejemplo ser inquilinas de un mismo o sea de una propiedad vertical ¿no? vale y ahora ya es que me he ido así un poco me he emocionado bueno y sí hablando de la urgencia y demás bueno yo creo que ya puedo cortar ahora y luego ya en lo de los retos añado más cosas porque si no me vas a matar a ver tengo una crisis de moderación porque yo les paso un documento con tiempos muy pero se extendió y la verdad que me sabía fatal cortar cuando son intervenciones y que cuentan estas luchas en primera persona así que yo creo que mereció la pena y entonces para resolverlo y no teneros otra hora más aquí con este calor y un viernes del mejor día de verano de Asturias os propongo hacer un cierre yo no voy a hacer ni siquiera las preguntas concretas que tenía pensadas es como un bloque más de retos de coyuntura de planes o proyectos que están impulsando ahora como puede ser la bola general del lab pero eso os propongo un cierre Lucy no sé si me está escuchando Albert si eso Lucy perdón que se nos estende muy bien el tiempo y encima tú estás ahí online sola eso hacer un cierre vale de tres minutos más o menos sé que va a ser difícil porque lo tenéis pensado pero bueno y esta vez creo que os voy a tener que cortar si se extiende el caso os aviso vale así que nada dale tú si quieres empieza tú Lucy que de hecho ahora es la primera que iba a preguntar por los retos y la agenda del movimiento feminista y qué o sea qué movilizaciones puede sostener después de las huelgas y este ciclo bueno muchas gracias yo tenía preparada una intervención más larga pero voy a cortar porque se puede acortar perfectamente yo creo que después de las huelgas feministas y de lo que para nosotras fue este movimiento feminista masivo ha habido distintas contraofensivas que no solamente la estamos viviendo acá sino que lo podemos ver a nivel global de distintas maneras desde aquí el movimiento se ha visto muy resentido en pandemia donde han crecido el trabajo de cuidados se ha intensificado la crisis económica pero también se han resentido algunos espacios de organización y eso lo estamos como fortaleciendo poco a poco nosotras trabajamos con una estrategia que decimos que es llenar los conflictos de feminismo o acercar a los feminismos a los conflictos en este momento los retos que tenemos son muy importantes nuestro país está en una crisis económica muy importante bajo tutela y co-gobierno del Fondo Monetario Internacional se ha disparado la pobreza índices de inflación muy altos que disputan con el tiempo que podemos otorgar en nuestras vidas a la organización política ahí tenemos el primer reto cómo hacemos que nuestras militancias puedan dar respuesta a situaciones de emergencia que aparecen por la crisis pero al mismo tiempo no limitar nuestra militancia solamente a la resolución de emergencias sino que poder desplegar horizontes que nos permitan pensar más a mediano plazo nosotros en este momento además venimos sosteniendo un proceso de movilización muy ligado también a lo que es en este momento una crisis que se está desplegando en el país que tiene que ver con un conflicto en el norte del país muy ligado al extractivismo la compañera que habló antes de Huelva lo decía muy bien en nuestro país en este momento asociado al pago de la deuda se está incrementando el extractivismo y está produciendo muchísima criminalización de las militancias sobre todo de mujeres que defienden el territorio entonces el otro reto que tenemos es crear alianzas con los sectores que están siendo más afectados por esta intensificación del extractivismo como puede ser por ejemplo los pueblos indígenas de nuestro país y también tenemos otro aspecto que supongo que también lo compartimos con ustedes que es el incremento de la violencia política hay mucha más violencia política para nosotras algo muy importante es identificar qué es lo que intentan quebrar con esas niveles de violencia política qué alianzas intentan quebrar por qué atacan a determinados colectivos migrantes lesbianas trans y cuál es el tipo de desestabilización que hemos producido en las jerarquías que el capital necesita para reproducirse y eso es importante que no solamente mapeemos y sepamos en qué consisten estas contraofensivas sino también entender qué es lo que desestabilizamos para poder afirmarnos ahí entonces estamos en estos retos en un momento de muchísima incertidumbre y donde tenemos que más que nunca hacer que que el feminismo esté también no solamente no sea solamente un momento con fechas propias y efemérides propias sino también que sea una fuerza de movilización en la propia coyuntura en la propia coyuntura que hoy en nuestro país pasa por oponernos a los planes de austeridad de la deuda y a la criminalización y la violencia del extractivismo que implica el pago de esa deuda entonces esos son nuestros retos hoy y creo que tiene que ver con esto que decía al principio volver al feminismo también una clave de repolitización al interior de los conflictos gracias compañeras por la invitación gracias un placer escucharte siempre le paso el micor a Amadí vale brevemente también bueno me pidieron que contase un poco la huelga feminista general que hay convocada en Euskal Herria para el 30 de noviembre que es una huelga a favor del derecho colectivo al cuidado es una huelga que está convocada por el movimiento feminista que es el movimiento feminista autónomo de Euskal Herria que ha hecho la propuesta de lucha y la propuesta de reivindicaciones y luego desde diferentes agentes sociales sindicales y políticos nos hemos ido sumando a ese proceso entonces la se cunda la huelga pero la convocatoria la hace el propio movimiento feminista por contextualizar rápidamente también bueno es un proceso que viene de años atrás un poco bueno en el movimiento feminista y desde los feministas siempre se ha politizado el tema de los cuidados y bueno pues llega la pandemia del COVID todas encerradas y el movimiento feminista en Euskal Herria bueno coge un poco la iniciativa de responder a esta crisis de los cuidados de responder a todas las situaciones de urgencia que se estaban dando y coger y politizar y llevar o intentar llevar una serie de reivindicaciones a las instituciones entonces bueno nace un poco la propuesta de la huelga nace un poco desde ese contexto claro el contexto ha cambiado parece que la crisis de los cuidados ya no existe ya está resolvida ya bueno las familias se encargan de esto está privatizado pero no se queja tampoco mucho la gente entonces bueno veíamos un poco la necesidad de llevar a las calles otra vez no bueno esta problematización y estas reivindicaciones que tan bien y tan claramente se vieron en la pandemia y las carencias que tiene el sistema respecto al cuidado y la sostenibilidad de la vida que es esos son los los trabajos de los cuidados no y bueno un poco el movimiento feminista lo que hace es está liderando un poco un proceso de acumulación de fuerzas de diferentes sujetos y bueno ha traído como a la agenda sindical y a la agenda colectiva una propuesta de de huelga en esa propuesta de huelga se van a sacar una serie de reivindicaciones bueno porque estamos viendo cómo están privatizando y los las lo que genera la privatización que genera esta privatización del sector de los cuidados pero que se están dando unas situaciones de verdadera emergencia ¿no? pues con con las trabajadoras internas por ejemplo que una de cada cuatro trabajadoras está en situación irregular y trabaja más de 24 o sea las 24 horas los siete días de la semana ¿no? y bueno que se están dando situaciones que se tienen que responder con una urgencia pero que nadie está realmente hablando sobre eso entonces bueno hay como una tabla de reivindicaciones pero la ambición que tiene este proceso va más allá de la de la huelga feminista general porque la huelga en sí quiere ser una herramienta pedagógica ¿no? para un poco politizar todos estos elementos pero para llevar un poco todo este proceso a las instituciones y se está hablando también de un acuerdo social de país ¿no? que tendrá un poco luego diferentes evoluciones en los propios territorios de Euskal Herria y demás pero bueno que se está un poco generando todo eso y un poco el el horizonte que se está trabajando en todos estos meses en todos estos años desde el movimiento feminista y con otros agentes es ¿no? hacia un sistema público comunitario de cuidados entonces bueno los titulares hay la información si no la encontraréis fácilmente bueno yo de la segunda parte que estaba la segunda parte que estaba que tenía que desarrollar yo que la segunda parte que tenía que desarrollar es otra parte que que nos compete que son las movilizaciones dentro de la de la sanidad ¿vale? yo voy a resumirlo todo mucho pensaba meterme un poco con el tema de de los conceptos feministas dentro de los sindicatos de nuestras estructuras pero bueno voy a ceñirme a lo práctico ¿vale? entonces ahí lo que lo que quiero lo que quiero decir es que nuevamente tenemos el problema de de los cuidados es decir nosotros cuando reivindicamos toda la legislación que hay al uso sobre el papel a la hora de la verdad dentro de de las reivindicaciones del conjunto del movimiento obrero del conjunto de los de las currantes pues es muy difícil llevarlas a la práctica voy a explicar eso en el en el tema de los de los cuidados a pesar de que reivindicamos de que los derechos reivindicamos que sea conjunto entre hombres y mujeres que sea fictivity para evitar precisamente esa discriminación es decir yo soy empresario y voy a contratar a aquella persona que tenga menos bajas que me vaya a pedir menos permisos etcétera etcétera pero esa pelea después en los centros de trabajo nos levanta ronchas y digo al calor porque muchas de las que hemos las movilizaciones que hemos vivido en los últimos tiempos de la sanidad tenían ese trasfondo el hartazgo de la gente en la concesión de permisos en lo difícil que era para nosotros mantener el concepto de riesgo durante el embarazo los permisos cuando se pedían por reducción de jornada que queramos o no siempre recaen en esta parte la denegación de vacaciones y ciencias el hacernos la vida imposible y no es la denegación de permisos sino que no no yo a ti te voy a reducir la jornada pero te voy a sacar de tu servicio te voy a mandar al Katmandú limitando también todas las partes de tu vida profesional por decirlo de alguna manera yo creo que ese hartazgo esa explosión que hubo que hubo en los últimos meses de este año tenía ese trasfondo eran reivindicaciones que canalizaban eso que no eran unas reivindicaciones meramente económicas es que no me voy a extender vale la otra parte que quiero decir es que no puedo por menos vamos a vivir una época grande de crisis económica grande climática alimentaria todo energética y nosotros somos un motor ahí es lo fundamental son los servicios públicos y quiero decir una cosa práctica práctica porque iniciamos una pelea una pelea que tendremos que seguir donde el conjunto de la ciudadanía de la población tiene que implicarse en la defensa de la sanidad pública en esas listas de espera interminables esa mejora en las condiciones de trabajo los contratos etcétera de las currantes pero eso tiene que ir enlazado siempre del movimiento ciudadano junto con los currantes de las currantas del sector vale entonces tenemos ahí en Gijón en concreto una movilización que se ha iniciado que ya sabéis que nos van a poner un hospital en Quirón que a nosotros nos importa un higo que venga un hospital privado y que se asiente aquí en Gijón cuando todo discurra con la humanidad te pones tú duros etcétera etcétera pero no cuando se hace una trapisonda a nivel urbanístico cuando no hay un trato igual entre todos los ciudadanos y el grupo Fresen el grupo de Quirón etcétera etcétera ahí es donde nosotros podemos poner el palín digamos a el nivel de esos desarreglos que tampoco me voy a extender para el debate a nivel de esos desarreglos de esos desajustes de esas ilegalidades vale y que es fundamental de verdad el hacer esta defensa de los servicios públicos de este sistema sanitario que es lo que tenemos porque en los momentos en que en que nos vamos a meter yo creo que es fundamental y ahí vamos a tener que dar en lo de pecho en un sector que ya digo también es un sector fuertemente periodizado vale nada yo traía como siempre preparo un mogollón de papelotes y luego voy cogiendo apuntes y hago lo que me da la gana no me voy a enfadar contigo te quiero decir o sea lo que no no de verdad no a ver es lo que lo que decía antes o sea expulsamos a un compañero por meterse por meterse no por insultar abiertamente a dos compañeras pum fulminante a la calle ya está vete donde quieras aquí no tienes cabida vale lo de lo de desconozco el sé que si hubo se firmó el convenio pero desconozco el fondo no lo sé lo que se hace normalmente digo porque lo sepamos todas cuando se tiene que renovar o firmar un convenio se hace una plataforma se aportan cada persona puede aportar lo que quiere que se negocie en el convenio se vota luego se votan se negocia se vota en asamblea entonces por eso te digo desconozco lo que lo que ya entonces desde luego a mí te quiero decir a mí no me firma mi convenio o sea voy a donde tenga que ir pero no me firma un convenio entiendo que lo habréis denunciado y todo esto pero bueno no vamos a ver luego hablamos quiero decir vamos a hablar porque claro sí sí pues vamos pues eso no porque vamos es que eso es no es no es irregular o sea eso eso es ilegal bueno a ver Úrsula yo creo que de hecho esta mesa es guay precisamente el interés era precisamente para escuchar o sea para poder escucharnos para poder ver qué está pasando en cada sitio en concreto pero yo creo que es mejor que de hecho luego podemos tomar una caña y lo podemos hablar más tranquilamente que que enredarnos en esto ahora en concreto porque sobre todo porque teníais tres minutos no a ver yo lo que fui lo que fui cogiendo un poquitín de lo que decían las compañeras de la mesa y en que por ejemplo está comisiones o que nos preocupa y que nos mueve aparte de lo evidente hace unos días se aprobó lo de la ley de familia y las otra vez otra vez las licencias y los permisos vuelven a salir sin retribuir ¿quién va a asumir esas cargas y esos cuidados? pues nosotras otra vez eso sin negociar en ningún lado por supuesto que no y los cuidados como decía Mar son un asunto colectivo estamos ahorrando mogollón de dinero al Estado esto es una cuestión política y social de primer orden me encantó también lo de floreros porque a mí cuando a lo mejor hablan de cuotas y floreros y tal yo siempre digo que yo adorno muy poco que no me lleven de florero a ninguna parte lo de los trabajadores migrantes como apuntabas tú muy bien si ya es difícil muchas veces a tus compañeros y compañeras en el centro de trabajo hablarles del estatuto a los trabajadores de los acuerdos de empresa de la negociación colectiva y tal claro si la gente encima no te entiende no te entiende porque no habla el idioma o sea es una dificultad añadida y lo de también dar la vuelta al mensaje yo cuando hace unos meses hice unas jornadas de bienvenida a nuevos delegados y delegadas de comisiones para explicarles un poco donde se habían metido y hablábamos estaba de moda el cartel este de los menas los menas el cartel este de los box y todo esto lo que nos costaba un mena y yo decía yo cuando veo ese cartel yo lo que veo es empleo alrededor porque yo veo que esas personas tienen que estar metidas en un sitio que alguien las cuide que alguien les enseñe el idioma entonces yo alrededor de eso veo asistencia y veo empleo vamos a darle la vuelta cuesta mucho otras cosas también que además el otro día el día del orgullo y es una cosa que me preocupa bastante y lo repetí donde me escuchan el otro día en el acto del orgullo yo decía que por ejemplo ahora se acaba de firmar el nuevo acuerdo de negociación colectiva y se mete un punto sobre respetar la diversidad de las personas por supuesto faltaría más que tenemos que garantizar cuando negociamos convenio vale entonces a mí lo que me preocupa es yo si tengo un problema de movilidad es evidente si yo me muevo una silla de ruedas es evidente que necesito que me eliminen barreras arquitectónicas pero como coño pongo una medida de acción positiva para una persona del colectivo LGTBI sin sacarla del armario a empujones eso es lo que me preocupa muchísimo o sea como puedo proteger y eso y que se la asista una medida de acción positiva sin empujarla fuera del armario porque no tiene por qué hablar de si no le apetece digo yo y también me quedo con una frase que decía Ana del tema de saber a quién tienes detrás de medir un poco las fuerzas y me quedo con yo soy de la generación de la bola de cristal entonces en la bola de cristal siempre decían sola no puedo con amigas así que muchas gracias que me quedé sin padre mejor me vas al padre gracias vale yo voy a hacer muy rápida y cuatro puntos en cuanto a los retos que que tenemos uno por supuesto es un convenio digno a raíz de eso nos ha preguntado la compañera que si hemos hecho algo no nos al ser mayoritaria pues no nos dejan participar en las negociaciones pero hemos intentado todas las vías posibles legales que hay para impugnar ese convenio y bueno estamos en ello y lo que nos gustaría pues el reto futuro sería más pronto que tarde un verdadero convenio digno o al menos que no vaya a la baja que ya con eso por supuesto la abolición de la vergonzosa ley de extranjería que como ha dicho antes la compañera nos afecta a todas las personas no solo a las personas que vienen del extranjero a trabajar aquí y con ello va lo de el tema de la organización que decía la compañera antes de las personas con contrato origen que como se van a organizar si solo vienen a hacer la campaña e irse pues con ello va nuestra lucha de modificar la orden GECO que es la que regulariza los contratos origen que la última vez que fuimos y hablamos con el secretario del del ministerio de migraciones cuando alguien del público de era de Andalucía coge el compañero si no recuerdo mal empezó a hablar de los derechos de las personas que venían en contrato origen dijo el secretario que eso los desea la carta de los reyes magos refiriéndose a los derechos de personas porque para las instituciones no son personas porque las instituciones creen que alrededor de 20.000 personas que vienen en contrato origen más las personas que hay en asentamientos chabolichas más las personas migrantes que ya llevan muchos años en España que han venido y demás en concreto en Huelva no se merecen que en instituciones como la inspección de trabajo haya nadie que sepa hablar árabe bueno pues que me explique a alguien cómo vas a preguntarle cómo están en su trabajo si no te van a entender para qué vas pues mínimo y esto es una petición que hacemos constantemente que hemos ido a hablar con la directora de inspección desde ahí nos ha dicho que desde arriba hemos intentado hablar con los de arriba y contesta que la carta de los deseos se la escribamos a los reyes magos hablando de personas y recalco una cosa que estamos hablando de un gobierno progresista y una de las cosas que nos gustaría que se modificara en esa orden en GECO es eso cosas como para nosotros luchar por los derechos de esas trabajadoras tenemos que poner demandas de despido demandas de cantidad y eso lleva un proceso de muchos meses entonces es imposible que nos den una cita para una vista en noviembre cuando esa persona el 30 de junio se le acaba el visado de venir a trabajar pues por lo menos tener en cuenta que las personas que estén en un proceso judicial se puedan quedar en España porque algo que pone la orden GECO es que una persona que venga a trabajar solo puede entrar a España una vez es decir tú no puedes venir a hacer la campaña irte a Marruecos y quizás si te llaman de otra empresa al mismo año puedas venir con tus derechos a trabajar no tú te tienes que ir y esperar a que te llamen al año siguiente entonces si tú tienes un conflicto judicial abierto o te quedas aquí como una persona con situación irregular con lo que conlleva eso o no denuncias y obviamente no denuncian nos llaman y nos lo dicen les decimos los procesos lo que tenemos que hacer obviamente no pueden y se queda en nada y eso lo regula la orden G que eso es lo que nos gustaría cambiar y que se organizara y que tuvieran tiempo porque tienen todos los derechos están cotizando ahora actualmente lo que hay es una propaganda racista en medio y nadie te cuenta la situación real de esas personas que están cotizando para nosotros para que lo disfrutemos y tienen todo el derecho repito que después no se jubilan que se llevan viniendo a España 30 años trabajando y luego se van a Marruecos a vivir los años que le quedan como pueden y y lo que estaba diciendo de que tenemos esta situación con un gobierno progresista imaginado con un gobierno de ultraderecha y acercándose las elecciones generales no seré yo la que defienda ningún partido porque si algo nos caracteriza jornalera es que somos apartidistas totalmente pero obviamente apartidistas pero hablando por mí creo que por mi compañera pues tenemos una ideología de izquierda pero de izquierda de verdad cosa que no tenemos en España una porque en España aquí en el Estado español lo que tenemos actualmente es una persona que es Yolanda Díaz que ha ido a Huelva que ha comido una fresa y ha dicho que la mayoría de empresarios cumplen con las condiciones eso es totalmente mentira entonces y es vergonzoso pero aún así pero aún así con con ese panorama que tenemos y sabiendo que tenemos que darle un gran empujón a esa izquierda que nos venden que defiende nuestros derechos y al final le da la mano y a la patronal y abraza a la patronal aún así poniéndonos imaginando cómo sería un gobierno que realmente tiene política racista en su programa que en ningún momento se esconde aún así de verdad animo a que tengamos que votar aunque sea con los ojos cerrados y más que lo vamos a hacer nosotras después de situaciones como esas porque si el panorama está así con lo que tenemos ahora mismo con ese gobierno progresista imaginaos con un gobierno abiertamente racista van a hacer todo lo posible para que bueno yo siempre lo digo es esclavitud lo que hay ahí pero básicamente para blanquearlo absolutamente todo porque ellos no quieren que los extranjeros no vengan a trabajar no ellos quieren que vengan sin ningún derecho o los consideran personas quieren que vengan que se queden en chabolas que se les queme y a ti no te importe y que las personas de aquí no tengan empatía con esas personas porque piensen que son de cero a la izquierda quieren hacer un apartheid eso es lo que realmente quieren entonces desde aquí eso aunque sea con los ojos cerrados de verdad pensémoslo y tenemos que ir a votar tenemos que hacer algo y dar algunas respuestas y bueno nada más ahora vamos a la compañía pues a ver yo creo que yo creo que el principal reto que tenemos ahora mismo yo creo que toda la vez que estamos aquí es ese que no salga a la extrema derecha y no comernos un gobierno de cuatro años aunque lo que tenemos tampoco es que haya para tirar cohetes pero es que los otros mucho peor como de lo peor o lo menos lo menos lo menos malo y luego por otro lado no sé a mí yo como que pienso que el gran reto ya hablando más de forma general sería que fuéramos capaces de organizarnos desde lo local porque con lo que se nos viene por delante creo que hace muchísima falta que aprendamos a organizarlo a organizarnos desde lo local porque como abarcarlo todo no se puede entonces que empecemos por ahí para así desde ahí cuando estemos fuertes podamos seguir construyendo y luego para mí otro principal reto es también lo que hablábamos antes que seamos capaces de reinventarnos políticamente y sindicalmente y bueno la compañera dice que no me va a enfadar conmigo pero yo voy a seguir intentándolo a ver a ver qué pasa y no solo contigo sino que lo que voy a decir ahora probablemente me cueste más enfado pero porque me pasa siempre pero de verdad lo digo como una cosa constructiva y no quiero que se tome como un ataque ni nada pero yo tengo la sensación no sé si alguien más de aquí lo piensa de que acabamos tanto desde los partidos de políticos de izquierda la gente que está en la institución y demás como de la gente que estamos en organizaciones sindicatos y tal acabamos siendo partícipes del sistema capitalista y las maneras en las que hacemos las cosas acaban siendo totalmente capitalistas perdóname que te diga pero comisiones obreras tanto como UGT y demás son sindicatos totalmente capitalistas vendidos al poder vendidos al sistema y vendidos a la patronal y eso es una realidad aunque dentro de estos sindicatos haya gente buena y gente que por suerte sigue luchando ahí con unos ideales pero el resto es una realidad y tenemos grandes ejemplos de que esto es así y no solo ahí yo creo que también un reto que a nosotras por ejemplo nos pasa que cada vez que se nos acerca a alguien incluso desde la academia acabamos siendo objetos de estudio y es como que incluso después se nos acerca gente pues el activista más potente de no sé qué se nos acerca y al final es para ella escribir su libro su investigación y ser la mejor que nadie y la otra que sea la mejor que nadie también ¿qué está pasando también con el feminismo? a ver quién es la mejor feminista a ver quién ha leído más a las más feministas a ver quién tiene la mejor teoría en la mano ocurre en el movimiento ecologista ocurre en el movimiento antirracista ocurre en todo el panorama político que tenemos y en todo el panorama de izquierda ¿no? entonces yo creo que el reto principal a día de hoy es que sepamos organizarnos que sepamos reinventarnos y que logremos entendernos que creo que es algo que no estamos haciendo y así nos va cualquiera habla ahora bueno voy a intentar resumir desde los años 60 hasta 2008 con una frase que dijo un ministro en los 60 que España quería que fuese una sociedad de propietarios y no una sociedad de proletarios bueno este proceso de endeudamiento a través de las hipotecas y de la propiedad parte de esto de los años 60 el endeudamiento es una manera es una herramienta productiva para uno trabajar más y la segunda parte es pues no enfrentarte a tu jefe por ejemplo o a los poderes porque tienes miedo porque estás endeudado y tienes que hacer frente a una hipoteca y bueno y todo este proceso de aumentar la propiedad y de que España fuese un país de propietarios entró en crisis en 2008 como dije previamente vino hasta la edad de desahucios el sistema se rompió y con la ruptura de esta sociedad de propietarios la idea de una clase media universal se defuminó totalmente entonces la forma de analizar el contexto y de intervenir políticamente desde el punto de vista del sindicato tiene que cambiar radicalmente y creemos que tenemos que organizarnos de una manera sostenida y más allá de un contexto concreto sino que tenemos que enfrentarnos al problema estructural el sistema inmobiliario es uno de los pilares fundamentales sobre los que se sostiene el capitalismo contemporáneo y por tanto nuestro objetivo no puede ser generar unos cuantos conflictos para con ellos ganar legitimidad social y plantear cambios legislativos sino que tenemos que ir un paso más allá y construir ese poder emancipador en las propias viviendas en los propios bloques en los barrios en los pueblos y en todos esos espacios donde se reproduce el capitalismo y punto y bueno los retos los voy a denunciar no voy a entrar mucho en ellos que desde el sindicato de inquilinas creemos que tenemos que hacer o sea que potenciar son en primer lugar potenciar y politizar todos los malestares que sufrimos en torno a la vivienda y entonces ¿qué hacemos? organizarnos más allá de esta urgencia y de estas situaciones límites huir de ese sindicalismo de urgencia del que hablaba previamente y empezar a construir a medio o largo plazo salir de la resistencia y pasar a la ofensiva ganar más control sobre nuestras viviendas conseguir bajar los precios y pues intentar cambiar como ese marco otro de los objetivos es que la gente entienda que ser inquilina es un conflicto politizar en torno a eso y con ello conseguir generar un conflicto frente a la clase rentista también seguir peleándole contra esa idea de propiedad privada y la idea de rentismo frente al derecho a la vivienda otra de las cosas importantes que creemos como bueno que tenemos como reto es conseguir cada vez más acumular poder de negociación ¿qué queremos decir con esto? queremos conseguir cambios estructurales no queremos reformas reformistas sino que queremos reformas no reformistas queremos reformas que supongan un cambio estructural y que nos den muchísimo más poder popular esto no tiene que ser ya sabemos que acabar con el rentismo ya es imposible entonces son pasos que tenemos que dar pues como puede ser acabar con la estafa de las inmobiliarias conseguir que los contratos de tres pasen a cinco años plantear regular el precio del alquiler etcétera bueno y lo que y lo que estaba comentando ahora aunque sabemos que que desmercantilizar la vivienda en un contexto de sistema capitalista es muy difícil por eso tenemos que centrar nuestros esfuerzos en salir de esta sectorialidad y construir alianzas reales o sea no podemos enfrentar el problema de la vivienda sin tener alianzas con el ecologismo obviando la crisis ecosocial en la que vivimos sin el sindicalismo laboral por la relación que tienen los salarios y los alquileres también en relación con lo que hablábamos de la deuda de que me sirve que me suban el salario si una forma de extractivismo super fuerte es la hipoteca o el alquiler y también pues alianzas con los movimientos antirracistas transfeministas y demás y bueno y otra de los de los objetivos también es fortalecer las relaciones y con las organizaciones existentes y plantear elementos que hasta ahora no se han planteado o sea o no son tan comunes como pueden ser pues sistemas de doble afiliación aperturas de centros sociales de manera conjunta crear federaciones instituciones populares de contrapoder como más amplias más fuertes y eso sobre todo organizadas yo creo pues muy como hablaba la compañera de jornaleras pues desde un movimiento como mucho más autónomo apartidista y demás y sobre todo yo creo que la cuestión principal es ofrecer un horizonte de vivienda que sea mucho más deseable y que vaya más allá de lo que entendemos como propiedad o como alquiler porque muchas veces siempre estamos como entre la propiedad y el alquiler y tenemos que empezar a generar marcos nuevos horizontes mucho más deseables que vayan mucho más allá de esta dicotomía entre inquilinas o propietarias hay más opciones así que poder a la imaginación y lucha inquilina bueno pues muchas gracias a todas de verdad por estar aquí por vuestras intervenciones y por vuestro militancia cotidiana y muchas gracias a todas por estar aquí dos horas y pico se termina mañana nos vemos en el museo del pueblo de Asturias desde las once y media hasta la noche tendremos barra con comida bebida muchas muchas mesas muchas ponentes y lo último estamos sorteando una rifa en la que incluyen tres libros de autoras que están en la escuela este año los tiene por ahí Lucía no sé dónde está Lucía que grite o algo con la rifa y os lo agradeceríamos mucho para que la escuela en la barra para que la escuela pueda seguir celebrándose otros años más así que nada muchísimas gracias